Hola a todos, Novelcrack le trae un nuevo capítulo de esta novela, si le gustan denle un like y si no comenten para saber si seguir subiendo. Esta novela juntos con las otras en el canal no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Bueno comencemos. Resumen usando la intriga como escudo y la magia como lanza, viajó a través del tiempo y se convirtió en Joffrey, descubriendo gradualmente los misterios mágicos de la canción de hielo y fuego y tejiendo su propio imperio de red mágica. Ambiente. La trama inicial de Juego de Tronos se combina con la original canción de hielo y fuego. Capítulo 1 La novia de Tyrion la costa este de Poniente. Miles de kilómetros de Bosque Real y la ciudad costera de Desembarco del Rey se enfrentan al otro lado del río. Kingsworth rara vez se visita y ha sido el coto de caza privado de los reyes de Poniente desde la dinastía Targaryen. Ese día recibió a dos nuevos invitados de peso pesado. Joffrey Baratheon, el joven príncipe heredero que heredó la belleza de su madre, la luz de Occidente. Y el inteligente enano, el pequeño diablo, Tyrion Lannister. Aunque se llama cazar, obviamente no lo dicen en serio. Después de ordenar al equipo de caza y a los guardias que los acompañaban que se movieran libremente, los dos caminaron solos y desaparecieron gradualmente en lo profundo del bosque. Yulin es un paraíso para los árboles. Cuanto más profundo miras, más gruesas y densas se vuelven las raíces de los árboles expuestos en el suelo. El diablito caminaba con sus cortas piernas, caminando cada vez más lento, y finalmente no tuvo más remedio que detenerse. Está bien, mi querido príncipe. El camino en Kingsworth no es fácil, especialmente para tu tío, sonó el tono de broma característico de Tyrion. Joffrey se giró y se quedó quieto, alisándose los rizos dorados ligeramente desordenados alrededor de sus orejas. Bajo la sombra de los densos árboles, los dos estaban uno frente al otro. Tyrion no pudo evitar sospechar que estaba soñando. De hecho, el majestuoso príncipe Joffrey invitó al pequeño diablo a una conversación secreta. Lo más extraño fue que Joffrey no parecía estar mirando a su vergonzoso tío enano en ese momento, sino a una persona, una persona normal y corriente. Tyrion haría cualquier cosa para que la gente lo mirara así. Si tienes algún secreto, dilo aquí. Un rincón común y corriente en el bosque real es simplemente el mejor lugar para asesinar. Es absolutamente secreto. ¿Es otra broma? Sus ojos negros y azules miraban fijamente el bello rostro de Joffrey. Joffrey bajó la mirada, miró a su tío enano, que era más de una cabeza más bajo que él, y suspiró suavemente. Tyrion, Tyrion. La primera vez que nos vimos, de ahora en adelante, soy Joffrey. Inexplicablemente transportado al mundo de Canción de Hielo y Fuego barra Juego de Tronos. Estaba emocionado y un poco nervioso. Según la trama, él será envenenado hasta morir apenas dos años después. Para no terminar con un final tan trágico, debemos actuar de inmediato y unir todas las fuerzas que podamos. Siempre hemos sido buenos amigos, tío Tyrion, Tyrion casi se rió. Ja. Tú ganas, querido Joffrey, tú ganas. Esta es definitivamente la broma más divertida que he escuchado en mi vida. En este momento, Joffrey finalmente ya no tiene que preocuparse por fingir ser estúpido. Mira este lugar, es muy adecuado para conversaciones sinceras entre amigos. No hay espías en todas partes de la ciudad, no hay pasadizos secretos que conduzcan de arriba a abajo en la fortaleza roja, y no hay arcianos desde el dioses antiguos. ¿El pasadizo secreto de la fortaleza roja? Tyrion es muy consciente de la información clave. ¿Podría ser esta el arma secreta del eunuco? ¿Cómo podría saberlo? Tyrion estaba asombrado. ¿Por qué Joffrey de repente parece un verdadero heredero del reino? ¡Qué milagro! ¿Están ciegos los dioses en el cielo? Entonces, mi querido amigo, ¿de qué quieres hablar? Tyrion sintió cada vez más curiosidad. Joffrey guardó silencio durante unas cuantas respiraciones, con la cantidad justa de confusión en su expresión. Luego sacudió la cabeza y suspiró. Es como un sueño. Hasta ahora, no quiero creer que esas cosas realmente sucederán. Vi muchas escenas que nunca había visto antes. Traición, guerra, boda, muerte, hay gente familiar, allí por supuesto, también está el tío Tyrion. Miró fijamente a los ojos de Tyrion, con el rostro lleno de seriedad. Tal vez sea un regalo de los dioses, o hay otras razones. El hecho es que he visto el futuro. Una brisa pasó en el momento adecuado y el sonido de las hojas susurrando hizo sonreír a Tyrion. ¿Has visto quién es tu padre biológico? Lo siento, fui tan malvada. Ya veo. Quiero creerlo, pero los amigos deben ser honestos, ¿verdad? No era un sarcasmo sutil, pero a Joffrey no le importaba. Él le devolvió la sonrisa, amigo, si fuera yo, no sacaría conclusiones precipitadas tan rápido. Joffrey parecía cada vez más aturdido al recordar esas conmovedoras tramas y escenas de la serie. Realmente espero que sea solo un sueño falso. El futuro es demasiado aterrador. La verdad siempre es cruel, el poder es peligroso y fascinante, y hay innumerables secretos, conspiraciones y asesinatos. Pero también crecí gracias a Tyrion. No dijo nada fa, como si tuviera la intención de escuchar hasta el final. Joffrey decidió revelar cierta información que era de poca utilidad práctica. Lo vi. El primer ministro Jon Arryn está a punto de morir y su padre irá al norte, a Winterfell, para invitar al duque Edarda a sucederlo. La expresión de Tyrion se movió levemente. Ajá. Una buena historia, pero no dejes que Lord Jon la escuche. También vi que Varys, el jefe de inteligencia, estaba conspirando para restaurar la dinastía Targaryen, o Fuego Oscuro. Petir Baelish, el ministro de finanzas. Codiciaban el trono de hierro y conspiraban para provocar la guerra. En realidad no son buenas personas, pero tal acusación es demasiado. Un cometa rojo aparecerá en unos meses, su luz será suficiente para competir con el sol y la luna. Esperaré y veré. La larga noche se acerca. Es el fin del mundo. Tengo muchas ganas de verlo. Efectivamente, Tyrion no mostró ninguna intención de creerlo. Era tan terco como una roca en Casterly Rock. Aunque no podía soportarlo, Jofrey sabía que todavía tenía que hacer un movimiento mayor. Tessa. La sonrisa en el rostro de Tyrion se congeló instantáneamente. Nunca esperó escuchar ese nombre de boca de Jofrey. Las capas de defensa en mi corazón colapsaron inmediatamente. Todos esos recuerdos dolorosos en los que no se había atrevido a pensar hasta ahora surgieron, como una espada afilada, atravesando su mente. Tessa, hola, Tessa. Mi primera mujer, mi verdadero amor, mi novia, fue la puta que compró James. Una puta, una puta que dice mentiras. Lord Tewin dio una orden y los soldados Lannister se alinearon, uno, diez o cien, y Tyrion entró el último. A partir de entonces, tras ser obligado a presenciar y participar del contenido laboral de su esposa. Tyrion ya no espera ser amado por una mujer. Jofrey bajó la voz, tratando de no irritar al pequeño diablo en ese momento. Tessa, qué buena persona. Francamente, lo siento por ti. Una tragedia así es inimaginable. Pobre, lástima y patética. Deja de hablar. Cien ciervos plateados, un dragón dorado. La tarifa de prostitución de los soldados era un ciervo plateado, que era más alto que el precio de mercado. Lannister es, naturalmente, aún más diferente. Lord Tewin le arrojó un dragón dorado completo a Tessa para Tyrion. Cállate la expresión de Tyrion se volvió más feroz. Jofrey no fue inmune a la infección. Para ser justos, no quería abrir la cicatriz de Tyrion. Pero la oportunidad al otro lado del mar angosto es fugaz y la cooperación con Tyrion debe alcanzarse lo antes posible. Tyrion se negó a bajar la guardia, por lo que tuvo que molestar a la pobre Tessa. Al ver el momento adecuado, Jofrey agregó. Aunque el pasado no se puede cambiar, como una campesina común y corriente, puedes matar a su padre por ella en unos años. Creo que ella también sentirá algo de consuelo. León estaba a punto de ser completamente abrumado por recuerdos dolorosos. Pero en ese momento pareció ver la luz de la esperanza y la redención. Granjera. ¿Tessa, no es ella, una prostituta? El padre es amable y el hijo es filial, lo cual es gratificante. El tío James lo admitió él mismo. Ella es muy pura. ¿James? Jaime. Tyrion quedó atónito durante unos segundos y sus ojos se oscurecieron nuevamente. En esos ojos, Jofrey sintió dolor, duda, alivio, odio y muchas otras cosas indescriptibles. ¿Qué haría Tyrion, odiar a Jaime? ¿Otra vez parricidio? ¿Tolerar la venganza? Jofrey no podía estar seguro, pero estaba preparado. Lo siento, pero es verdad. Pregúntale al tío Jaime, en serio. Jofrey fue muy sincero. No quiero y no te haré daño. Podemos ser verdaderos amigos y ayudarnos unos a otros. Eso es lo que realmente pensó. Al saber la verdad sobre Tessa, Tyrion ya no puede integrarse en la familia Lannister. Este tipo de Tyrion definitivamente se convertirá en su verdadero brazo. El viento ha estado soplando durante mucho tiempo, Tyrion no explotó como en la trama. Simplemente preguntó. ¿Cómo está Tessa? ¿Dónde está ahora? Su voz era cansada y seca. Su rostro estaba lleno de esperanza. Jofrey estaba indefenso. Solo vi tu conversación. El abuelo tampoco lo sabía, pero no la mató, simplemente la echó. ¿A dónde puede ir una prostituta? También ha preocupado a innumerables fanáticos de los libros y la televisión. Tal vez en Braavos, tal vez en Desembarco del Rey, tal vez viviendo en cierto rincón, tal vez, Jofrey solo podía hacer todo lo posible para consolarlo y hacer promesas. Anímate, Tyrion. Cuando me convierta en rey, podré movilizar el poder de todo el reino para ayudarte. Tessa aún debe estar viva y definitivamente la encontraremos. Todavía hay esperanza. Mientras no colapsamos del todo, el tiempo y la esperanza pueden curar casi todas las heridas. Tyrion intentó calmar su expresión, realmente no quería mostrar su debilidad frente a Jofrey. Enterró todos los problemas en su corazón. Sí, hay esperanza. No puedo rendirme. Tessa, Tessa todavía me está esperando. Me convertiré en una mejor persona. Poco a poco, el trato preferencial que había recibido como enano durante más de 20 años, esas miradas, susurros y acciones seguían reapareciendo en su mente. Tyrion está decidido a no dejar que el mundo consiga lo que quiere. ¿Y qué si naciste enano, deforme y feo? Incluso si los dioses me maldicen y rechazan, nunca admitiré la derrota. Todos ustedes simplemente miren. Quiero vivir bien y ver con mis propios ojos cómo entierran el cuerpo de mi padre. Todos ustedes simplemente miren. Haré un sagrado y solemne voto matrimonial septuple contesa en la catedral de Baelor bajo el testimonio del arzobispo. Quiero ser el centro de atención. Hereda Roca Casterly. Fin del capítulo. Capítulo 2. El trono de hierro y el dragón. El tiempo pasó gradualmente. El sol del mediodía brilla a través del denso bosque hasta el suelo, creando innumerables luces y sombras moteadas. Los dos caminaron hasta un lugar alto en el bosque real. Mirando hacia el norte, se pueden distinguir vagamente los barcos pesqueros que faenan en el río Blackwater. Al oler el aroma natural y ver los fuegos artificiales, Jofrey de repente sintió un sentimiento extraño en su corazón. El poder y el poder son realmente tentadores. Aquí y allá, los siete reinos de poniente, el norte, las tierras de los ríos, el valle, las tierras del oeste, el dominio, las tierras de las tormentas y Dorne, serán todos mi reino. Tirión finalmente dijo lo que pensaba. Si lo piensas detenidamente, lo que dijiste debería ser verdad. Aunque es absurdo, puede tener cierta credibilidad. De lo contrario, ¿cómo podrías conocer a Tessa y volverte tan inteligente como lo eres ahora? ¿Los dioses realmente enviaron milagros? ¿Realmente tienen misericordia del mundo? Sonrió Jofrey. Si los dioses fueran sólo un concepto general en lugar de una entidad, entonces esto ciertamente calificaría como un milagro. Pero lástima del mundo, sólo puede decir que si realmente quiere salvar a todos los seres sintientes, está lejos de ser el mejor candidato. Por la gracia de Dios, he despertado completamente y he renacido en el Nirvana. Sí, soy el hijo elegido de Dios. En el pasado, no asumí la responsabilidad del príncipe heredero e hice muchas cosas ridículas. No pido ningún perdón, sólo espero poder enmendarlo. Los dioses fueron misericordiosos y me dieron una oportunidad para hacer las paces. Mirando al río una figura sombría apretó los puños con emoción. Ya que me piden que conozca la trágica oscuridad del futuro, no debe carecer de sentido. He encontrado la respuesta. El fin se acerca y debo asumir la responsabilidad de proteger las vidas y los derechos de la gente de los siete países e incluso el mundo. Tan sagrada y solemne. Esta misión no puede ser evitada. Esto no es una broma. Se giró y miró a Tirión. Después de la guerra, el hambre y las matanzas, hay una desesperación más profunda. Se acerca la larga noche y el mundo entero es un sacrificio al dios maligno. En efecto. Comparadas con el final de la larga noche, las luchas de poder, las guerras y las rebeliones no son nada importante. Después del caos final, la luz cae, el fuego se apaga, todo muere, la oscuridad y el frío extremo se lo tragan todo. Ese es el verdadero pasado, y también es el futuro no muy lejano. Entonces, le dio una fuerte palmada a Tirión en el hombro, sus ojos extremadamente firmes. Yo te encontré primero, tío Tirión. El reino necesita tu sabiduría, y también el mundo. Únete a nosotros. Todos aquellos que sean capaces deben unirse, luchar por la luz y salvar a la gente del mundo de In. Fuego y agua. Jofrey agitó su puño con entusiasmo. Los dioses te bendigan. La larga noche terminará y la luz brillará sobre el mundo. Los Illuminati de la salvación, nacidos aquí, florecerán abundantes flores y darán dulces frutos. Rey de Poniente. Su identidad es suficiente controlar este continente, pero si quiere controlar el mundo entero, necesita otra organización con importancia universal. El nombre Illuminati tiene un buen significado. Únete. Ahora que los Illuminati acaban de establecerse, puedes ser el primer miembro. Esto es un honor y una responsabilidad. Mientras trabajemos duro para reclutar personas con ideales elevados, los Illuminati pronto se convertirán en un cálida familia. Seremos los amigos y hermanos más cercanos. De ahora en adelante, trabajaremos juntos, nos ayudaremos unos a otros y lucharemos por la supervivencia del mundo. ¿Cómo? Tirion observó la actuación de Joffrey en silencio. Sed apasionados y hablad con rectitud. Parece tan real que tal vez Joffrey sería un buen rey. No sabía si reír o no. Pero sincero o no, un Joffrey más sabio puede ser un amigo importante. Tirion entonces suspiró. No puedo creer que el fin de la noche y el fin del mundo realmente existan. ¿Es esto realmente así? Incluso si ver el futuro es cierto, eso no significa que no puedas mentir. Es emocionante pensar en dedicarte a la causa de salvar el mundo. Ambos conocían las verdaderas intenciones del otro. De hecho, los dos ya habían llegado a cooperar cuando Tirion expresó su aprobación. En este caso, ¿para qué molestarse? Ni siquiera Tirion pudo dar una respuesta definitiva. ¿Quizás sea porque la escena se ve mejor? ¿O es para ver si las habilidades de actuación de la otra parte están a la altura? Para un jugador, esta es una habilidad muy importante. Tirion, sabiamente, no insistió en ello. En cambio, continuó siguiendo el proceso y completando este antiguo ritual. Me uno. Rey Joffrey primero, elegido por Dios, señor de los Illuminati, soy tuyo. Tirion hizo una reverencia formal. Me pregunto si tienes alguna instrucción. Espero tener el honor de servirte. Joffrey dio un paso adelante para ayudar a Tirion a levantarse. Lo que ordenó el rey, los amigos deberían ayudarse unos a otros. Tirion esperó el siguiente paso. Es una cosa pequeña. Joffrey lo comparó con dos dedos. Es simplemente un poquito grande. Adelante, Alteza. Yirio Motpatis, libre comercio a través del mar Angosto. Un gobernador de la ciudad-estado de Pentos. ¿Tiene alguna impresión? Si no recuerdo mal, hay decenas de gobernadores en Pentos. No lo conozco. Jaja, el tío tiene muy buena memoria. De todos modos, tiene tres huevos de dragón en la mano, uno negro, uno verde oscuro y uno blanco lechoso claro. Los quiero todos. Joffrey reveló el verdadero propósito de este viaje. En este momento, la madre dragón aún no se ha casado con el rey caballo, el huevo de dragón todavía está en posesión del gobernador gordo y nadie sabe que el huevo de dragón eclosionará. El dragón creó el trono de hierro y también puede mantener el trono de hierro. Joffrey está destinado a ganar. Tyrion estaba desconcertado. Y entonces... ¿Qué tal si le preguntamos directamente a Cersei? Joffrey continuó explicando. Los huevos de dragón son cruciales. El problema es que Varys está con él. El rey mendigo de la familia dragón y su hermana también se esconden en la casa del gobernador. ¿Varys y el gobernador Pentos? ¿El príncipe fugitivo y la princesita de la familia Alon? Tyrion estaba realmente sorprendido. Tú y yo sabemos que no debemos molestar a la araña. Varys, la araña, se movió, pero incluso Lord Tewin ya no estaba. Joffrey no quería comprobar si su vida era lo suficientemente dura. Una vez que Varys esté alerta, muchas cosas no se lograrán. Entonces, el cerebro detrás de este asunto solo puede ser tú. Y yo solo soy un pobre tipo que fue hechizado por ti sin saberlo. Tyrion finalmente dijo. Ven. A tus sentidos. De alguna manera sabía el paradero de estos tres huevos de dragón, pero no pude obtenerlos, así que te instigué a presentarte y usar la riqueza y el poder de la familia real para obtener los huevos. ¿Verdad? Joffrey asintió con aprobación. Varys conoce tu obsesión por los dragones y confía más en tus habilidades. Solo así no despertarán sus sospechas. Incluso si sospechan de él, Tyrion está al frente como un escudo, por lo que es mucho más seguro. Tyrion miró a Joffrey con una media sonrisa. Sí, eso es genial. Todo el trabajo posterior es mío. Todo lo que tienes que hacer es pedir el huevo de dragón. Es perfecto. La cooperación con personas inteligentes es una situación en la que todos ganan. Joffrey fingió estar confundido, puedes conseguir un huevo de dragón simplemente realizando una escena simple en la fortaleza roja. ¡Qué buen negocio! El tío no está dispuesto. Joffrey dio la recompensa. Un huevo de dragón. Tyrion estaba un poco conmovido. Además, a Joffrey todavía le importa mucho, tal vez este no sea un huevo de dragón que solo se pueda ver. Montado a lomos de un dragón, incluso un enano puede mirar al mundo desde arriba. Piénsalo, ¿qué color es mejor? El negro es majestuoso, el verde es misterioso y el blanco lechoso es tan hermoso, instó Joffrey mientras seducía. Puedes pensar en el color con cuidado, pero cuanto antes mejor. Cuanto más tiempo, más cambios ocurrirán. Empecemos cuando regresemos al palacio por la tarde. ¿Qué te parece? Tyrion miró seriamente. Al apuesto príncipe frente a él. Parece necesario volver a conocer a Joffrey. Mi querido sobrino, ¿qué más puedo decir? Dejó escapar un largo suspiro. Trato. Fin del capítulo. Capítulo 3 Nuevos jugadores en juego de tronos La fortaleza roja. Se acerca el anochecer. El príncipe y su grupo regresaron a casa con la carga completa. Joffrey estaba montado a caballo, llevando una jaula para pájaros, inspeccionando el convoy que pasaba con rostro orgulloso, como si hubiera cazado todas las presas. Con la bendición de su memoria original, su comportamiento fue completamente el mismo que el del niño arrogante y obstinado de antes. Los peligros en el centro de la vorágine política son numerosos. Joffrey sabía que por ahora tenía que permanecer inactivo y mantener su apariencia tonta e inofensiva. Espere cuatro o cinco meses. Mata al rey y limpia desembarco del rey nuevamente, mi querido príncipe, la caza es una actividad peligrosa. Ni siquiera saludas con anticipación. La reina está muy preocupada. Jefe de inteligencia araña de ocho garras No, no sé cuándo vine. El hombre gordo y calvo vestía una gran túnica violeta y exudaba un fuerte olor a polvo, que siempre hacía que la gente se sintiera inexplicablemente disgustada. Oh, te he estado esperando. Joffrey se dio una fuerte palmada en la nariz varias veces y señaló a Tirión junto a él. No todo es culpa del tío. Es sólo una noticia, y no la contará hasta que lo lleve a cazar al bosque real. Además, no te quedes tan cerca, araña. El eunuco Varys tomó unas cuantas retrocede obedientemente, eso es todo. ¿Qué secreto tan problemático? Me pregunto si el príncipe está satisfecho. Tirión hizo una expresión exagerada. ¿No hace falta decirlo? Si el noble príncipe Joffrey no cumple su deseo, ¿puedo quedarme aquí bien? Varys se limitó a mirar al príncipe de manera halagadora. Mira, el alcaudón de las nieves en esta jaula está saltando muy feliz, jajaja, se rió Joffrey. Varys también estaba sonriendo, sí, eso es divertido. Así es, Joffrey arrojó la jaula. ¿Dónde están mi padre y mi madre? Mañana es mi duodécimo onomástico y pensé en un regalo único. Un huevo de dragón. Jaja, nunca lo has visto antes. Repitió Vallys, oh, 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 realmente lo es. Un tesoro raro, tal tesoro, ¿quién tendría la suerte de verlo? Joffrey miró hacia abajo de nuevo, un, alguien puede verlo todos los días. Es un, que, gobernador, no hace falta decir que Tirión sabía que su papel estaba por llegar. Un gobernador de pentos, y Giriomopatis. Tiene tres huevos de dragón escondidos en su poder, que son ideales para dárselos a los tres príncipes y princesas. Joffrey frunció los labios. Cualquiera podría darse cuenta de que no tenía intención de compartir el regalo con sus hermanos menores. Varys retrocedió unos pasos. Mira mi memoria. Maldita sea. Casi me olvido de responder a tus preguntas. Aunque nuestro heroico rey todavía está patrullando la ciudad, solo necesitas moverte al Cairns Bayron para ver la encantadora sonrisa de la reina. Te deseo lo mejor. Obtendrás lo que quieres pronto. Joffrey inmediatamente tomó las riendas y condujo hacia la torre de Maedor. Tirión lo siguió rápidamente. Según el plan, tuvo que soportar la mirada de Cersei y el interrogatorio. La araña ya no molestó. También cosechó su propia presa. Después de pasar por el foso seco y la muralla de la ciudad de tres metros y medio de espesor, llegamos al centro de la fortaleza roja, el castillo dentro del castillo. La torre de Maedor. En el Cairns Bayron del primer piso, todo iba bien. La reina Cersei, que es infinitamente tolerante con sus hijos, no sabe cómo negarse, y mucho menos con su hijo mayor favorito. Tirión hizo todo lo posible para hacer frente al sarcasmo y las preguntas de su hermana, asegurándose de que los tres huevos de dragón realmente existieran, pero se negó a revelar la fuente de la información. Joffrey solo necesita darse por vencido y dejar que Cersei lo destroce. En menos de media hora, la reina satisfecha se relajó y ordenó al ministro de finanzas meñique que supervisara el asunto con todas sus fuerzas, sin importar el costo. A partir de este momento, la trama de Dragón Moter queda completamente subvertida. Fuera del Cairns Bayron. Tirión vaciló un momento y luego corrió directamente hacia la Torre de la Espada Blanca. Ahí es donde vive la Guardia Real. Como todos sabemos, Ser Jaime Lannister, el Matarreyes, es un glorioso Guardia Real. Al ver esta escena, Joffrey comprendió que Tirión estaba a punto de afrontar la verdad sobre Tessa. El amor, el odio y el odio son el acompañamiento eterno del ser humano. Miró hacia la imponente Torre del Primer Ministro. Hace unos días, Lord Tewin Lannister llegó a la capital con un gran número de personas, preparándose para participar mañana en el torneo del onomástico del Príncipe Joffrey. En ese momento, me quedé en la Torre del Primer Ministro. ¿Tirión repetirá el complot de parricidio en la Torre de la Mano Original? Al regresar al dormitorio, Joffrey despidió a los sirvientes, se tumbó perezosamente en la cama, miró al techo y dejó ir sus pensamientos. Correr y calcular todo el día inevitablemente agotará física y mentalmente a las personas. Aún así, Joffrey sabía que no podía ceder. Comparado con una vida pequeña, un poco de dificultad no es nada. Tenía una comprensión clara de su peligrosa situación. En unos meses comenzará el caos que arrasa todo el continente e incluso el mundo. Estaba decidido a detenerlo. Pero incluso si el rey muriera mañana y se pusiera la corona en el acto, todavía no habría nada que pudiera hacer. La paz o la agitación dependen del grado de contradicciones y conflictos entre las distintas clases de los Siete Reinos y no pueden ser decididas sólo por un buen rey. Él lo sabe muy bien. Poniente pertenece al rey y más aún a los nobles. El rey en el trono de hierro es como el emperador de la dinastía Zhou Occidental y la dinastía Zhou Oriental, y nominalmente gobierna los Siete Reinos. Sin embargo, el área y la población del territorio real gobernado directamente son menos de una décima parte del total de los Siete Reinos. En la mayor parte del territorio bajo la dinastía, los gobernantes directos son los príncipes y las fuerzas encabezadas por los príncipes y duques de los Siete Países. Bajo el trono de hierro, hay muchas fuerzas independientes que juegan un juego de poder sin fin. En este juego no hay término medio. O ganas o mueres. Los héroes compiten. Es un ciervo y un jugador. Y sólo tiene una mala baraja de cartas. Ni con pinches, ni dinero, ni poder, ni reputación, ni ejército. Con sólo el título de príncipe, también existe el riesgo de que se produzcan tormentas eléctricas en cualquier momento. Para empeorar las cosas, las reglas del juego se han vuelto aún más crueles y violentas. Los rituales y la música han colapsado y la fuerza es suprema. En tan sólo unos años, los príncipes, duques y grandes señores de los Siete Reinos, las fuerzas extranjeras, los salvajes fuera de la gran muralla e incluso monstruos como los Caminantes Blancos apostarán todas sus fichas para luchar entre sí. Jofrey es sin duda el objetivo más llamativo. Si no puedes ganar este juego, incluso si no mueres por una copa de vino envenenado como en la obra original, tarde o temprano morirás de otras formas inesperadas. Por supuesto, además del acicate del peligro, los enormes beneficios también son una fuerza impulsora importante. Tres huevos de dragón incubables son suficientes para volver loca a innumerables personas. Pero podría conseguirlo con sólo un día de esfuerzo. Hay muchas oportunidades como esta. El fruto es tan tentador, ¿cómo resistirse a actuar? La luz se volvió cada vez más oscura y los intrincados patrones en el techo desaparecieron gradualmente, dejando a Jofrey con una sombra negra borrosa. Se levantó y caminó hacia la ventana, admirando la vista nocturna del fuerte rojo. Hay capas de nupes en el cielo, rojas como el fuego. El castillo rojo, construido en color carmesí, también estaba infectado por la luz roja, parecía más brillante y más oscuro al mismo tiempo. Los soldados de servicio en los pasillos y en el suelo colocaban antorchas y encendían braseros por todas partes en preparación para las patrullas nocturnas. La escena del castillo parecía sacada de una película medieval, siempre recordándole que había viajado a otro mundo. Un mundo épico y mágico, tu propia realidad. ¿Cómo controlar sin problemas la ciudad capital de desembarco del rey en medio año y eliminar los peligros internos ocultos? Permaneció en trance durante mucho tiempo. Cuando desperté, la luna ya estaba en el cielo. Mirando hacia la luna brillante, tomó una decisión. La nueva vida seguramente será peligrosa y emocionante. El futuro será ajetreado. Una última vez para extrañar ese mundo. Después de esta noche, vive el presente con todo tu corazón y mente. La noche se vuelve más oscura y fría. Se puso el pijama de seda, se sirvió una copa de vino tinto de Dornish y se apoyó en la ventana para mirar hacia afuera. Respeta la luna. Es similar al palacio de la luna, tan frío y redondo. Honra las estrellas. El cielo está lleno de estrellas. Son también mundos diferentes, fin de este capítulo. Capítulo 4 Torneo era la mañana del lunes 12 de enero de 298, Calentario Aegon. Torneo Desembarco del Rey. El torneo de los doce nombres del príncipe Jofrey se inauguró con gran entusiasmo. Como evento especial en la cultura de los caballeros de Poniente, el torneo es profundamente amado y buscado por la gente de los siete países. Los espectadores comunes y corrientes se entretienen, los caballeros compiten para ganar fama, los organizadores muestran su fuerza y los príncipes y señores aprovechan esta oportunidad para hacer amigos, formar alianzas y casarse entre ellos. El torneo de artes marciales de hoy fue aún más espectacular y próspero. Más de 100 tiendas de campaña se instalaron temprano fuera del campo de competencia, y muchos comerciantes y juglares estaban dispersos por todas partes, trayendo cerveza, maíz, miel y música. Miles de personas de Desembarco del Rey han ocupado sus asientos desde temprano, y el doble de espectadores sólo pueden permanecer en los bordes y en las esquinas con poca visibilidad. Al margen de la competencia, los caballeros participantes se alinearon en el punto de inicio de la pista, todos montados en caballos altos, con armaduras brillantes y un gran espíritu de lucha. Frente a ellos se encuentra la pista principal, de 200 a 300 metros de largo y de 40 a 50 metros de ancho, suficiente para albergar cuatro justas al mismo tiempo. Se construye una plataforma alta alrededor de la pista. Todos los funcionarios de la corte, príncipes y nobles venían aquí para ver los juegos, entretener y celebrar banquetes. Los espectadores también pueden disfrutar del aire fresco bajo la plataforma alta y observar de cerca. Delante de la plataforma alta se colgaron decenas de banderas. Estas banderas son de colores brillantes, de varias personas de alto y varias personas de ancho, y están pintadas con escudos de armas únicos y exquisitos, cada uno de los cuales destaca a las familias antiguas y prominentes detrás de los caballeros. Dantilde sonó un gong crujiente. Los caballeros inmediatamente agitaron sus riendas y se prepararon para recorrer toda la arena para rendir homenaje a los innumerables espectadores. Los cascos de los caballos se levantaban y bajaban, y la ordenada fila de caballeros avanzaba lentamente. Dondequiera que fuera, la respuesta del público fue extremadamente entusiasta. Los caballeros siempre estaban mirando las banderas bordadas con los escudos de sus familias. Ciervo, león, rosa, torres gemelas, uvas moradas, caballito de mar, cazador, paja de trigo, manzana roja, cuando cada caballero pasa junto a su propia bandera, intencionalmente o no mantendrá la cabeza en alto y el pecho en alto, haciendo todo lo posible. Para mostrar su orgullo. La razón por la que participó en el torneo de artes marciales fue porque quería ganar la gloria para su familia. Después de la ceremonia de entrada, la competencia oficial comenzó rápidamente. La primera ronda de la justa, el primer partido, Serdi con Tarly contra Serov Redwine. Los vítores inmediatamente resonaron en el cielo y la atmósfera en el estadio estaba hirviendo al extremo. Tarly ganará. Yo soy la vanguardia. Este es el lema de cazadores y guerreros. El vino de árbol islandes inigualable, larga vida a Redwine. No te olvides de la flota de Redwine. Todas las miradas están puestas. Centrado en el campo de juego. Incluso el príncipe Joffrey, el protagonista titular del torneo, no pudo robarle nada de protagonismo al caballero. Pero esto era justo lo que él quería. Haz las cosas de manera discreta. Joffrey miró a su alrededor. En el centro del estrado estaba el rey Robert, con todas las personas importantes cerca. Entre los sultuosos banquetes, vio a la reina Cersei, Lord Tywin, el Matarreyes, el primer ministro Arryn, Lord Renly, Lord Stannis, excepto Tyrion. El asistente me dijo que el pequeño diablo bebió mucho anoche y que podría permanecer borracho todo el día. Está bien. Joffrey pensó en secreto que si no se alteraba demasiado la trama, los resultados serían lentos pero estables. No hay necesidad de cambiar el plan de hoy. Se levantó y fue hacia el canciller. Lord Petir, ¿cómo está mi huevo de dragón? Tienes que trabajar duro. Joffrey se sentó frente a Meñique descuidadamente, y las otras personas en la mesa larga desaparecieron de inmediato. Querido príncipe, dijo Petir, sonriendo apropiadamente. ¿Cómo me atrevo a descuidarte? Pero el mar angosto no desaparecerá de la nada. Los enviados y barcos que se dirigen a Pentos no podrán partir hasta pasado mañana como muy pronto. Por favor, ten paciencia por un tiempo. Dijo Joffrey sin comentarios. Mirando al conde de palacio que tenía profundas ambiciones. Lord Anciller Petir Meñique Bailish. El principal conspirador de los Siete Reinos de Poniente encabezaba su lista de personas a quienes debía matar, empatado en el primer lugar con el eunuco Varys. Littlefinger, que anhela el poder, es leal pero no absoluto, mientras que Varys, que planea la restauración, es absolutamente desleal. Son todas cosas que solo se pueden usar y en las que no se puede confiar. El sirviente trajo un plato de bistec caliente y el rico aroma de la grasa se esparció con el vapor. Joffrey fue el primero en tomar un trozo con el tenedor sin ninguna cortesía. Este es mi regalo de lo nomástico. No me importan tantas cosas. Debe hacerse antes de fin de mes, de lo contrario te haré lucir bien. Esta solicitud no es fácil de manejar. Según las condiciones del mar a través del mar Angosto, la distancia y la velocidad de este desembarco del rey hasta Pentos, el viaje de ida duraría unos ocho días y el viaje de regreso siete días. También hay que evitar las tormentas que de vez en cuando se desatan en el mar Angosto. En circunstancias normales, los huevos de dragón tendrían que comprarse y devolverse a más tardar al día siguiente de llegar a Pentos, para que el barco pudiera regresar a desembarco del rey antes de fin de mes. Lord Petir simplemente hizo una reverencia. Haré lo mejor que pueda. No decepcionaré a su Alteza. Joffrey asintió con satisfacción. Se produjo otro estallido de ruidosos vítores y silbidos. Después de seis rondas de lucha feroz y doce lanzas de madera rotas, la primera contienda finalmente terminó. Serdi con Tarly de Ornil gana. Al ver esta situación, Joffrey pareció tener una idea improvisada y le preguntó a Petir con indiferencia. ¿Cuál es la relación entre este tipo y Haro Tulli? Su Alteza, este es el segundo hijo de Lord Ramdil. De hecho, es muy valiente. Lord Ramdil debe estar muy satisfecho. Joffrey dio un mordisco al tocino crujiente, sí. Solo así, cuando llegue a la edad en la que pueda competir en artes marciales, derribaré a toda esta gente. Eso es lo que dijiste. Oye, ¿dónde está el hijo mayor de Haro Tulli? Parece que nunca lo he visto. El pastel de limón favorito de Shansara es delicioso. Petir nunca ofendió a nadie fácilmente. Escuché que el hijo mayor de Lord Ramdil es muy inteligente, culto y no le gusta pelear. Supongo que se quedó en Ornil. Ja, tos Joffrey se rió, pero se olvidó de su boca. Todavía masticando comida. Rápidamente tomó un gran sorbo de leche y siguió dándose palmaritas en el pecho. Ah, vuelve a la vida. Actuó de manera muy realista. Todos los invitados sentados alrededor miraron. Joffrey inmediatamente se burló en voz alta. Al hijo de la familia Hunter realmente le gusta leer. Es simplemente poco barnil. Debería ser un maestre. Petir sonrió superficialmente. Todavía no se ha dado cuenta de la gravedad del problema. Desde el momento en que abordó el tema, estuvo destinado a ser arrastrado al agua. Sí. Joffrey golpeó la mesa. Ser soltero, eh, es una buena idea. Sería divertido encontrar un aprendiz de la familia Hunter para el viejo maestro Pizelli. Petilton se sintió mal. Una vez que sea soltero, ya no podrá heredar territorios ni títulos, lo que significa que quedará privado de sus derechos de herencia. Su Alteza, deberíamos considerar este asunto a largo plazo. La familia Tully puede, Joffrey ha desaparecido. No hace falta decir que el príncipe heredero descarriado debe haber acudido al conde Tully. Pedirle al heredero de alguien que sea soltero puede considerarse una humillación pública. Incluso si la familia Tully no se rindiera, nunca lo tratarían como si nada hubiera pasado. ¿Quién soportará su ira? ¿Quién hechizó al príncipe heredero? Sin mirar las reacciones de los invitados a su alrededor, Petir supo que estaba a punto de ganarse el disgusto de la familia Tully. Pero a él no le importaba especialmente. ¿Su Alteza Real el príncipe heredero? Meñique sonrió en secreto, la acusación conjunta del primer ministro y el duque de Rocadragón fue suficiente para llamar la atención. Cuando el rey escuchó las últimas palabras de su padre adoptivo antes de su muerte, y supo que los tres príncipes y princesas eran todos descendientes de los hermanos Lannister, y luego vio a su padre adoptivo morir de dolor, Petir giró la barba puntiaguda de su barbilla. Lisa, por tu amor por mí, sé el eslabón final del plan. Fin del capítulo, capítulo 5 La familia de Samuel Talitari, cuyo emblema es el cazador andante, es de naturaleza marcial, ha gobernado la región de Ornil con una población de cientos de miles durante generaciones y es uno de los señores más poderosos del dominio. El conde contemporáneo de Tarly, Randil Tarly, es verdaderamente el general número uno del dominio y una de las figuras más importantes de los siete reinos. Aún así, Joffrey sigue interpretando fielmente a su personaje. Al arrogante, estúpido e ignorante príncipe Joffrey ciertamente no le importa quiénes son los demás. La undécima ronda de la primera justa, Serlis Fosowai contra Sandor Clegane. Joy Fowley miró hacia la arena y continuó lidiando con Randil Tully. ¿Cómo lo piensas, Lord Tully? Habían habido varios duelos desde que el príncipe Joffrey reveló su intención, pero Randil Tarly todavía estaba un poco confundido. Sin previo aviso, el príncipe Joffrey de repente se apresuró y dijo que quería que su hijo mayor viniera a desembarco del rey para ser aprendiz del gran maestro Picelli. Naturalmente se sorprendió. Antes de que los demás cortesanos y nobles sentados a la mesa se marcharan, Lando estuvo convencido de haber visto lástima en sus ojos. Esto lo hizo sentir humillado y enojado. Pero después de pensar por un momento y comprender lo que esto significaba, sintió un secreto incontrolable de alegría en su corazón. Lord Landau tuvo que admitir que la última emoción se apoderó de él. Sabía que no debería pensar de esa manera. De hecho, la familia Tully aboga por la valentía y son guerreros nacidos para la guerra. Pero también es un señor. La sangre de los guerreros era importante, pero tampoco se debe subestimar el entendimiento tácito y las reglas entre los señores. La primogenitura es una tradición y un sistema legal milenario que todas las familias deberían respetar. Esta es la razón por la que Lord Randi odiaba la debilidad de su hijo mayor, Samuel Tully, pero no lo envió a la ciudadela ni a la iglesia durante mucho tiempo. Privar al hijo mayor del derecho a heredar, incluso si es una decisión interna dentro de la familia, definitivamente causará discusión y afectará la reputación y el honor de la familia. Sería una vergüenza intolerable que intervinieran personas de fuera. Pero ¿y si este forastero es la familia real? Lord Landau parecía haber abierto una nueva puerta. Los vítores y abucheos fueron mucho más fuertes al mismo tiempo, y Sandor de Ounclegane ganó. Lord Randi todavía estaba inmerso en sus propios pensamientos. Originalmente, había decidido obligar a Sam a unirse a la Guardia Nocturna en la Gran Muralla y renunciar a sus derechos de herencia cuando regresara a Ornil. Después de todo, la Guardia de la Noche es un lugar para guerreros y está en la parte más septentrional del norte, mucho más lejos de casa que la ciudadela, lo que evita que Sam siga arruinando la reputación de la familia en el dominio. Aunque la reputación familiar seguirá sufriendo algunas pérdidas, también afectará la unidad dentro de la familia. Pensó que no había nada que pudiera hacer. Pero ahora existe la oportunidad de obtener lo mejor de ambos mundos. Earl Randi levantó la cabeza y volvió a preguntar. ¿Su Alteza, está seguro de que habla en serio? Joffrey no tuvo más remedio que confirmarlo muchas veces y lo volvería a decir varias veces. Pero también entendió que esto no se debía a que Randi y Tarly fuera olvidadizo, sino a que estaba luchando. Tangle en sí representa una determinada actitud. A Joffrey no le preocupaba el rechazo. Lo que le sucedió a Sam en la trama es suficiente para demostrar que Earl Tully ya no puede tolerar la debilidad de su hijo mayor. Las opciones que ofrece ahora son beneficiosas para todos. Señor Landau, lo digo muy en serio, rompió levemente las limitaciones de su personalidad. ¿No es genial? La familia Tully puede tener un heredero más adecuado. Su hijo mayor, que ama el conocimiento, también puede concentrarse en sus estudios. El gran maestro Pizzeye puede tener más aprendices. Todos están felices. Randi y Tully permaneció en silencio. Sam, ¿por qué no puedes ser más valiente? No me culpes. Joffrey esperó un rato, pero aún no hubo movimiento. Poco a poco se le ocurrió una suposición. Señor Landau, ¿sobre qué hay que dudar? ¿Qué tiene de malo ser discípulo de un maestro nacional? Esto es por su propio bien. El conde Tully permaneció en silencio. Hay que resolverlo ahora. Joffrey estaba algo convencido. Se puso de pie y dio un ultimátum. Conde Tully, en nombre de mi heredero al trono de hierro, el príncipe heredero Joffrey Barateón, te ordeno que obedezcas. ¿Quieres desobedecer? La gente a su alrededor lo miró. Ramdil Tully se puso de pie de repente, con los ojos bien abiertos, como si estuviera conteniendo su ira. Los dos se miraron sin concesiones. Justo cuando Joffrey no pudo evitar dudar de su juicio, Lord Tully finalmente habló. Obedeceré las órdenes del príncipe heredero y dejaré a mi hijo mayor, Samuel Tarly, al cuidado del gran maestro Pizzeri. Sin embargo, dijo Ramdil Tarly con bastante insistencia. Debo enfatizar que esta no era mi intención original, ni fue la decisión de la familia Tully. Tan pronto como terminó de hablar, Earl Tully se dio la vuelta y se alejó. La atmósfera en la escena se enfrió instantáneamente. Al mirar a la gente discreta y tranquila, Joffrey pudo adivinar lo que estaban pensando en ese momento. Ramdil Tarly es realmente un viejo zorro. Joffrey sabía que tenía razón. Esto es lo que quiere decir este tipo. La familia Tully es estable y unida, su imagen está intacta, tienen sucesores y todas las cosas malas las hace Joffrey, la familia real. Y basándose en el temperamento del rey Robert, después de enterarse a este incidente, definitivamente sentirá que le debe algo a la familia Tully. Es totalmente beneficioso sin ningún daño. Pero fueron estos beneficios adicionales los que hicieron que Earl Tully eligiera Desembarco del Rey en lugar de la Gran Muralla para Samuel. En cuanto a Joffrey, simplemente perdería su ya mala reputación y, como mucho, sería reprendido por el rey. Un precio insignificante, a cambio de una conexión con la familia Tully y un poderoso talento intelectual que lo sabe todo. Samuel Tarly. En la trama, siempre ha sido el asistente de la medalla de oro de Jon Snow, una de las principales fuerzas que luchan contra los caminantes blancos y una figura absolutamente positiva. Tiene una personalidad amable, una mente flexible, es inteligente y conocedor, y no tiene ambiciones. Aunque su presencia no es tan fuerte como la de los grandes protagonistas, como hijo biológico del autor no se le puede subestimar. Al menos tiene potencial para ser ministro por sí solo. Con una docena más de tales talentos, apenas podían sostener la estructura política que Joffrey imaginaba. Y cuanto más, mejor. Joffrey quería coleccionar más de una docena de personajes. Al fin y al cabo, una de las principales ventajas de conocer la trama es un conocimiento profundo de los personajes que aparecen en ella. En realidad, ¿quién puede ver completamente a una persona? El costo de tiempo, el costo de riesgo y el costo de confianza mutua son simplemente inconmensurables. Como viajero en el tiempo, por supuesto, debes aprovechar esta oportunidad para reclutar talentos, hacer uso de las personas disponibles y colocar bombas inoportunas para el enemigo. Con Tyrion, Only Sam, el pequeño equipo ha tomado forma, pero solo se necesita una pequeña cantidad de capital inicial. Joffrey miró una sencilla tienda de campaña fuera del torneo. Todo depende de ti. Sabueso. Fin del capítulo, capítulo 6 Los diez mil dragones dorados del campeón El sol se atenuó gradualmente. En el campamento, el perro Sandor Clegane se limpió silenciosamente la espada en su rodilla. Esto le da tranquilidad. Cuando no estaba trabajando con el príncipe, no sabía qué más hacer. El perro ha servido como guardaespaldas del príncipe Joffrey desde que dejó la familia Clegane para unirse a la familia Lannister hace más de una década. Durante incontables días y noches, él personalmente vio al príncipe transformarse en lo que es hoy. Se convirtió en el perro más leal de Joffrey. No importa cuán tontas o obstinadas fueran las órdenes, palabras o hechos del príncipe, él simplemente las obedecía. Permitió que el príncipe Joffrey dominara su cuerpo, mientras permitía que Gregor Clegane la montaña quemara su alma. Gregorio Clegane. Las horribles quemaduras en el lado izquierdo de su rostro eran un recordatorio constante de lo que había hecho la montaña mágica. Padre, hermana, familia, Gregor lo arruinó todo. Los perros de caza ahora tienen miedo al fuego. Detrás del fuego está el pasado insoportable, la montaña mágica. El perro promete matar al propio Gregor. Pero también le tenía miedo al monstruo. La ira, la tristeza, el odio y el miedo lo persiguieron durante todo el día. Solo cuando el príncipe le ordenó hacer algo pudo olvidar todo temporalmente y tomar un respiro. Debería ser lo mismo esta vez. El perro de caza no pudo evitar recordar la escena de ayer. En el tranquilo bosque real. Oyó al príncipe decir con sus propios oídos. Sandor Clegane. ¿Qué nombre más extraño? En términos generales, solo se le llamará sabueso o perro. La única vez que la gente escucha la palabra Clegane es cuando lo comparan con ese bastardo de la montaña. Gregorio Clegane. Bufido. ¿Puede una persona así ser un caballero ungido? Prefiero ser un perro que un caballero. El perro escuchó la orden. Tienes que ganar el campeonato en el torneo de mañana. Necesito esos 10.000 dragones dorados. Esta no es una cantidad pequeña. Incluso si el perro bebe el mejor vino Arborgold todos los días hasta que muera de viejo, es posible que no pueda gastar todo el dinero. El perro ya quiere estar de acuerdo. Pero no esperaba que esta vez hubiera un hueso grande. Había una sonrisa de confianza en el rostro del príncipe, lo sé. La montaña mágica no tiene nada que temer. Puedes derrotarlo y matarlo. El perro notó que el príncipe parecía haber crecido en un instante. No te preocupes, mientras yo sea rey, la montaña mágica no será un problema en absoluto. ¿Jofrey quiere ayudarlo a matar a Gregor? El perro sintió que estaba soñando. Pero pensó que si Jofrey realmente quisiera hacerlo, Lord Tewin tal vez no protegería a Gregor todo el tiempo. Curiosamente, el perro no estaba muy contento. El príncipe Jofrey y la montaña, las dos personas más importantes de su vida, se cruzaron de una manera que nunca hubiera imaginado. Mata a Gregor, ¿qué pasa después? Ounda aún no lo ha pensado. Pero en este momento, estaba limpiando su espada aquí, sin pensar en nada, solo esperando luchar y derrotar a los caballeros uno por uno. La cortina de la tienda del campamento se abrió de repente y una luz de color amarillo pálido brilló en la hoja de la espada, brillando con una luz dorada. Sabueso, es tu turno. Tu oponente es Deacon Tarly. Sandor Clegane envainó su espada. ¿A quién le importa quién es? Quiero ganar el campeonato. Empujó al hombre y arrasó todo el camino, después de la mayor parte de la ronda eliminatoria, solo quedaban cinco concursantes en la justa. Caballero de las Flores Loras Tyrell. Barristan el Temerario, Barristan Selmy, capitán de la Guardia Real. Jaime Lannister, el Matarreyes, tiene un descanso en esta ronda. Sandor el Perro Clegane. El nuevo heredero de Ornilla, Deacon Tarly. Después de cuatro concursos más, se podrá decidir quién es el dueño de los 10.000 dragones dorados. El primer combate de la quinta ronda de la justa, ser Deacon Tarly contra Sandor Clegane. Deacon Tarly estaba montado en un alto caballo de guerra, todo su cuerpo cubierto con una armadura hermética de cuerpo entero. El estilo de la armadura es muy común, pero bastante práctico. El Perro de Caza estaba como de costumbre, vistiendo una armadura de batalla gris ahumada, cerrando la visera del casco de la cabeza del perro y enfrentándose a la batalla con su montura extranjer. Los dos hombres se enfrentaron, uno al oeste y otro al este, a más de cien pasos de distancia, sosteniendo un escudo en el brazo izquierdo y una pistola en la mano derecha. El Perro de Caza está en el este y el sol de la tarde se ha convertido en su oponente. Pero no importaba, sabía que ganaría. Se agitó la bandera roja en el medio de la arena de competencia y los dos hombres arrancaron sus caballos al mismo tiempo. El extraño y su oponente salieron corriendo instantáneamente, acelerando y acelerando de nuevo, desafiando sus propios límites. El Perro recitó los números en silencio. Uno, dos, tres, cuatro. El extraño ha alcanzado un estado estable a toda velocidad. El Perro de Caza comenzó a ajustar su postura, levantando su escudo y levantando su ar. Cinco, seis. Los dos bandos estaban lo suficientemente cerca como para ver con claridad y los Perros de Caza buscaban debilidades en sus oponentes. Siete, ocho. Si el escudo se levanta demasiado, no podrás reaccionar a tiempo. Nueve. El Perro se inclinó de repente. Deacon Tully permaneció inmóvil. Diez. Crack, crujido, bang. Las dos lanzas se rompieron bruscamente casi al mismo tiempo. La lanza de Deacon Tully golpeó con precisión el pequeño escudo cuadrado del Perro, pero su escudo no pudo evitar el ataque sorpresa del Perro. En medio de las exclamaciones, Deacon se puso de pie tambaleándose. Una abolladura en la parte superior izquierda del peto explica su fracaso. En esa posición, no es de extrañar que haya sido noqueado de un solo golpe. Los perros ganaron. Los que ganaron la apuesta vitorearon, mientras que los que la perdieron maldijeron y suspiraron aún más fuerte. A los perros no les importa. La competencia continúa. El anciano Barlistán de Fairles finalmente perdió ante el joven Caballero de las Flores, como una reencarnación. Semifinales. Los perros se despiden. Duelo de Loras Tirelli y Jaime Lannister. El público tiene las mayores expectativas. El Caballero de las Flores y el Caballero de los Reyes son como las dos caras de una moneda de dragón dorado, indistinguibles. En términos de antecedentes, ambos cuentan con el apoyo de destacadas familias principescas y ducales. Entre los Siete Reinos bajo el gobierno del Trono de Hierro, la región occidental de la familia Lannister es próspera y rica en oro, mientras que Riverbend de la familia Tirelli ha desarrollado la agricultura y ocupa el primer lugar en población. Todas ellas son fuerzas poderosas que pueden competir por el primero o segundo lugar en los Siete Reinos. En términos de artes marciales y apariencia, Loras y James son poderosos caballeros de los Siete Reinos y los amantes soñados de innumerables chicas. La rivalidad en reputación solo aumenta la emoción del enfrentamiento. El Caballero de las Flores que se baña en el sol, y el Caballero de las Flores que es controvertido por traicionar su juramento, son simplemente oponentes destinados. Incluso si tienen prejuicios emocionales, nadie puede determinar el resultado entre ellos hasta el final. Joffrey no estaba del todo seguro. Aunque Jaime fue derrotado por Loras en la trama original, y Tyrion lo confundió anoche. Pero la lucha nunca es al 100%. AUGE Una figura se cayó del caballo. En medio del feroz estruendo, Joffrey todavía podía oír claramente la risa del rey Robert. El Matarreyes fue derrotado en una ronda. El corazón de Joffrey estaba en paz. No importa quién gane entre los dos, sólo quiere ganar dinero. Los próximos meses serán críticos. Necesitaba una suma de dinero razonable y modesta. El premio del torneo es la mejor oportunidad. La fuente es clara y razonable, no causará problemas y lo más importante es que la cantidad sea lo suficientemente grande. Al mismo tiempo, no atraerá la atención del rey. Al mirar a su generoso padre, Joffrey se sintió muy complicado. En casi todos sus planes, Robert era el mayor obstáculo. Sólo porque, él no es el hijo del rey Robert. No es ningún secreto que Joffrey Baratheon es el linaje de la reina y su hermano gemelo el Kingslayer. Los conocedores incluyen, entre otros, las fuerzas de Lannister, el primer ministro Jon Arryn, el duque Stannis Baratheon, el eunuco Varys y el ministro de Hacienda y Tlefinger. Debido a esto, Joffrey no puede usar las mismas tácticas que usó contra Tyrion para convencer al rey de que apoye sus acciones. Cualquier información que sea útil para persuadir al rey podría cambiar significativamente el futuro y mejorar su poder y sus posibilidades de supervivencia. Obviamente esto es para apoyar al enemigo. Además, debido a esto, no puede mostrar su anormalidad, especialmente no puede volverse inteligente y racional. Una vez que sus cambios causaron que cualquier informante se sintiera cauteloso e incómodo, y eligieron exponer este secreto, Joffrey no sabía qué pasaría entonces, pero definitivamente no sería bueno para él. Él y Robert, el padre y el hijo nominales, estaban destinados a no coexistir. Pero la paz actual de los siete reinos depende enteramente del rey. Antes de que estén preparados para lidiar con el caos, destituir al rey hará más daño que bien. En tal situación, sólo podemos permanecer inactivos por el momento y esperar la oportunidad. Un repentino estallido de exclamaciones sacó a Joffrey de su ensoñación y lo devolvió a la realidad. La final ha terminado. Miró más de cerca, se levantó y aplaudió. Buen perro. Bien hecho. Se obtuvieron 10.000 dragones dorados. Si bien Joffrey estaba feliz, no pudo evitar lamentar la extravagancia del rey Robert. Inmediatamente, el campeón de la justa recibirá 10.000 dragones de oro, el subcampeón recibirá 5.000 dragones de oro y el campeón del concurso por equipos recibirá 5.000 dragones de oro, además de otros gastos como banquetes que se deben tener en cuenta. Hay más de 20.000 dragones dorados. Tomando como base el precio de los alimentos básicos, una estrella de bronce vale alrededor de 16 yuanes. Uno dragón dorado igual 210 hiervos plateados igual 1.470 estrellas de bronce igual 23.520 yuanes. Los ahorros de varias décadas de un agricultor en los siete países no necesariamente resultan en un dragón dorado. El Tesoro Nacional sólo recibe entre 2 y 3 millones de dragones de oro cada año. Hoy en día un torneo de artes marciales cuesta el 1% de los ingresos fiscales, y sigue siendo a nombre propio, eh. No podría estar más feliz. Mi dinero. Ellos toman 20.000 y yo reparto 10.000. ¡Qué pérdida tan grande! Al pensar en la enorme deuda del Tesoro y observar las escenas extremadamente lujosas que lo rodeaban, Joffrey de repente se aburrió. El sol se pone cada vez más bajo. Cuando el sol rojo estaba casi cubierto por las montañas distantes, una competencia grupal en la que participaron 30 o 40 personas finalmente decidió el ganador. Bronce John John Royce, el conde de Runestone City en el valle. Joffrey se sentó detrás del rey, sorbiendo distraídamente el vino dorado. John Royce se adelantó para agradecer al rey. Un momento. Más allá de sus cinco sentidos, Joffrey de repente sintió algo indescriptible y conmovedor. Miró a John sin comprender. En el mundo carmesí, apareció una tenue lucian. Fin del capítulo. Capítulo 7 Magia La fortaleza roja, la torre de Maegor y el salón de baile de la reina. Bajo la luz de innumerables antorchas y velas, un grupo de bailarines de palacio giraban y saltaban en la sala al son de la melodiosa música. Cersei estaba sentada en el trono de la reina en la plataforma alta y hablaba con su hijo mayor con una sonrisa. Pequeño joe, este es tu torneo. La cena aún no ha terminado, ¿por qué no juegas allí? Cersei se fue temprano porque no quería quedarse con el asqueroso rey, pero recordó que Joffrey disfrutó del banquete. D. Madre, dijo Joffrey, mostrando la mirada incómoda de pedirle algo a un adulto pero sin querer suplicar. ¿Es la espada de acero valirio muy poderosa? Yo también la quiero. El acero valirio, que se dice que está hecho por arte de magia, es una herramienta importante para que él verifique su conjetura. Durante la cena, ya había determinado que la extraña sensación y la lucia no eran alucinaciones. La armadura de Lord Jon podría ser realmente mágica. Percepción mágica, visión mágica, dedo de oro, necesita más muestras. Como las armas de acero valirio que se encuentran en el tesoro de la fortaleza roja. Todo lo que se necesita es un permiso. El príncipe mayor, que acababa de cumplir doce años, sacudió el brazo de su madre, con el rostro lleno de expectación y anhelo. Escuché que mucha gente lo tiene. Soy un príncipe, ¿cómo no? Mi madre debe tener una manera. Cersei sonrió ampliamente y tomó la mano. Joffrey lo abrazó. Sabía que algo andaba mal. Como madre, puedo desempeñar este papel, Joffrey solo pidió dulces. Cersei fue completamente incapaz de resistirse. El acero valirio se considera precioso. Muchas familias lo han transmitido como espadas familiares y son dignas de mi hijo. Sí. Debería haber algunos adecuados en el tesoro. Robert ha estado fuera de uso durante mucho tiempo, aunque elige. Roberto. Nunca soñaste que quienes heredarían el trono de hierro serían Jaime y mi hijo, el linaje Lannister. Eh, ¿y qué pasa si el viejo Johnny Stannis con cara de póker lo saben? A James y a mí todavía no nos va bien. Nos estamos causando problemas a vosotros mismos. Cersei acarició amorosamente el rostro del príncipe, y el hermoso rostro frente a ella de repente volvió a convertirse en el lindo rostro sonriente de un bebé. El tiempo vuela tan rápido, doce años, doce años, es hora de aprender a gobernar el reino. Recuerda, hijo mío. Eres un león, el príncipe de los siete reinos y el futuro rey de Poniente. Puedes obtener todo si lo pides. Si alguien desobedece, debe ser castigado de la manera más estricta. Castígalo. Piensa en tu abuelo Tibin. Cuando suene la canción Las lluvias de Castamere, todos los príncipes de Occidente obedecerán. El miedo y la obediencia harán que el reino sea más fuerte. Las enseñanzas de Cersei eran simples y claras. El príncipe sonrió alegremente y dijo. Entiendo. Por supuesto que entiendo. Las lluvias de Castamere, la destrucción total de las irrespetuosas familias Reyes y Tarbek, pulieron la gloria de la familia Lannister. La canción canta audazmente. Durante la temporada de lluvias, la lluvia llora en el pasillo, pero no hay nadie adentro y no hay alma adentro. La familia Farman de Faire Island una vez desobedeció la regla. Duque Tibuín solo envió cantantes para tocar esta canción en el salón del castillo. La familia Farman se rindió de inmediato. Al escuchar esta canción y mirar su salón, el conde Farman probablemente se sintió incómodo en ese momento. Entiendo. El miedo y la violencia no son los únicos, pero son tan esenciales como el aire para las personas. No te preocupes, madre. Me convertiré en el rey más grande de Poniente y haré que nuestra familia sea más gloriosa. Cersei estaba aún más feliz. Abrazó al príncipe y siguió hablando, a veces charlando sobre asuntos triviales y ordinarios, y a veces inculcando el concepto de fuerza. No se detuvo hasta que Joffrey pareció obviamente distraído. Ana, Cersei le devolvió el saludo y le explicó a su hijo, ella está familiarizada con la fortaleza roja, es leal y capaz, y puede mostrarte el camino. Una doncella con cabello castaño rizado y una cara familiar dio un paso adelante y saludó. Su Alteza, es un honor servirle. Joffrey asintió levemente. Se obtiene el pase de la Casa del Tesoro y la batalla es un gran éxito. Tirion, que no tenía sentido de la existencia, dejó su vaso y lo siguió en silencio. Un grupo de personas caminaba por el Fuerte Rojo de Noche. La antorcha crepitó y más allá de la luz se veían sombras profundas. ¿Dónde está el pajarito de Varys? ¿Dónde está la puerta secreta de la fortaleza roja? Aquí, allá, lugares desconocidos. Joffrey recordó inexplicablemente la oración del culto del dios rojo. La noche es oscura y hay peligro en todas partes. Aún así, seré el último en reír. Esto es lo que quiere decir la reina, le dijo Ana al guardia del tesoro. Los cuatro soldados inmediatamente abrieron la pesada cerradura de hierro y trabajaron juntos para abrir la puerta de roble. Joffrey entró primero y exploró con atención. O un día Ana lo siguieron de cerca. Tirion, que llegó sin ser invitado, deambulaba. A diferencia del tesoro nacional, que hace tiempo que está agotado, el tesoro solo se utiliza para almacenar diversos tesoros antiguos, que son difíciles de cobrar y deben tener en cuenta la majestuosidad de la familia real, por lo que está lleno de objetos deslumbrantes. Lo que muestra el poder y el esplendor real. Después de dar vueltas en un gran círculo, Joffrey ganó mucho. El acero valirio era negro como el humo, con un hacha, dos martillos, una espada larga, tres dagas y siete cadenas. También hay un rubí, dos zafiros cuadrados, tres bolas de cristal de color violeta oscuro y una vela de cristal. Y una espada grande que parece normal. Casi todas son cosas verdaderas o legendarias relacionadas con la magia. Además de poder ser sentido por él, en esa extraña visión, el acero valirio negro estaba cubierto con una luz blanca aparentemente translúcida, similar a la luz verde de la armadura de bronce. También hay algunos patrones brillantes de diferentes formas y colores en las velas de cristal. Realmente fue mágico, pude ver la magia. Joffrey sintió una sensación de alivio y paz provenientes de su interior. Siempre ha comprendido los peligros de este mundo. Todos los mortales son mortales. Él cree en sus propias habilidades, pero una daga, una copa de vino venenoso y una flecha escondida pueden acabar con todos sus planes. Mientras fuera Joffrey, no habría un día sin estos peligros. Es diferente ahora. Magia, alabada sea la magia. Un día podrá obtener poder real y contemplar el mundo desde una dimensión superior. Tío, ¿crees en la magia? Joffrey sentía curiosidad por los pensamientos de Tyrion en ese momento. ¿Te estás observando a ti mismo o te estás revolcando en el dolor? Tyrion estaba inmerso en la lectura de un libro antiguo, luciendo un poco melancólico. Tal vez, tal vez no. Joffrey, ¿qué más sabes? ¿Qué diablos quieres que haga? ¿Mi Tessa realmente ha desaparecido? La realidad es demasiado absurda y siempre ilógica. ¿Qué hay que creer? Lo siento, he leído demasiados libros, coincidió Joffrey. Es una pena que ahora solo pueda decir cosas estúpidas y aburridas. Escuché que la espada de acero valirio está hecha de magia y es extremadamente afilada. Jaja, con este tipo de espada, ¿quién puede ser mi oponente? Joffrey agitó su mano, quítate todo esto. Ana y el perro inmediatamente entró en acción. Buen sobrino, Tyrion cerró el libro e hizo clic tres veces. Por el bien de acompañarte hasta el final, por misericordia, por favor trae este libro ilustrado del dragón contigo. Oh, como desees. Muchas gracias. Tyrion se lo entregó a Geta a tomo, aquí está la crónica de los cuatro reyes escrita a mano por el gran maestre Bencas. ¿Está interesado, su alteza? Joffrey desdeñó echar un segundo vistazo, los conozco, no existe el rey dragón Tangeleian. Sin esto libro, puedo convertirme en el rey más grande. De hecho, estaba bastante interesado. Es más, Tyrion parece tener un significado más profundo. Por el amor de tu tío, Odin, trae este diario contigo. Definitivamente te será útil cuando no puedas dormir por la noche, jaja, una broma que era bastante característica de Joffrey. Tyrion sonrió. Fin del capítulo, capítulo 8 El secreto del acero valirio a los ojos de mil lectores, hay mil amlets. Al mirar los cuatro reyes desde la perspectiva de Joffrey en este momento, solo leyó el imparable declive de la dinastía Targaryen después de perder al dragón. El joven rey dragón Daeron, Baelor bendecido por los dioses, el mediocre rey Aegon y el sabio rey Daeron. Los cuatro reyes pueden hacer alarde de su fuerza, mantener la paz, ser ignorantes y lujuriosos, o limpiar el mal. No todo es diferente de una dinastía feudal normal. Este es precisamente el mayor problema. Sin el dragón en quien confiar, aunque la dinastía Targaryen aún puede mantenerse, ya no tiene la fuerza para reprimir el ascenso de las fuerzas aristocráticas. Incluso si cada rey es sabio, sabio y políticamente competente, es solo cuestión de tiempo antes de que caiga a la dinastía. Sin dragones no habría dinastía Targaryen. Joffrey acarició suavemente la espada de acero valirio que tenía el color de la noche. Como sea mi dinastía depende de la tuya. Tiene mucha confianza en su dedo dorado. Poder sentir y ver significa mucho en sí mismo. No sé cuántas teorías e investigaciones se estancan en este punto de no poder observar. Al igual que aquí, aunque es un mundo mágico, las personas en el mundo no pueden comprender ni observar la magia intuitivamente. Debido a esto, la investigación mágica es extremadamente difícil y difundir la herencia es aún más difícil. La antigua civilización mágica se perdió hace mucho tiempo. En la percepción pública actual, toda magia es misteriosa, un accidente y un milagro que es difícil de replicar y no existen reglas claras. La magia poco a poco se convirtió en leyenda. Es realmente una lástima. Claramente tiene potencial para una civilización mágica, pero se ha convertido en un mundo ordinario a nivel medieval. Ahora que tiene un talento tan único, quizás pueda hacer del mundo un lugar más mágico. Jofrey está muy motivado. El secreto del acero valirio es el punto de partida de su viaje mágico. Aelin, trae más espadas. Instruyó Jofrey a su escudero. Los datos de rendimiento de Wagan casi han sido probados y es hora de verificar la conjetura. Según lo ordenado, Erin Lanter entendió su posición. Como hijo de un comerciante en Lannisport, pudo meterse al lado del príncipe heredero, por lo que su habilidad y temperamento estaban naturalmente mucho más allá de la gente común. Aunque el príncipe heredero le dio una tarea extremadamente difícil y destruyó tantas espadas de acero sin ningún motivo. Aelin permaneció en silencio, obedeciendo resueltamente cualquier orden y haciendo guardia por última vez. La atención de Jofrey se centró en la espada de acero de corcho que tenía en la mano. La gente en el Castillo Rojo era muy arrogante, por lo que sólo pudo realizar experimentos de manera indirecta. Finalmente hizo algunos descubrimientos después de tantear anoche. Bajo la luz blanca del acero valirio, hay un patrón de brillo blanco similar al de la vela de cristal. Cada vez que la espada de acero corta una espada de acero ordinaria, o hay una colisión de la misma intensidad, la luz blanca se atenuará un poco, hasta que se oscurecerá hasta cierto nivel, y aparecerá el patrón brillante. Si continúa, el patrón desaparecerá y Jofrey perderá su capacidad de sentirlo. Posteriormente, el poder destructivo de Wagon contra otras armas se reduce ligeramente y el Wagon con luz blanca se dañará aún más. Afortunadamente, los patrones y la luz blanca pueden recuperarse lentamente, pero la sensibilidad de las gemas y las bolas de cristal se debilita. Probablemente Jofrey se dio cuenta. El pueblo valirio utiliza habilidades excelentes y únicas para crear acero, y luego usa algún método para agregarle la magia de la sostenibilidad, creando así acero valirio completo y perfecto. ¿Es ese tipo de patrón? ¿Cómo hacerlo? Su Alteza, la espada está aquí. Aelin dirigió a algunos sirvientes y trajo una pila de espadas estándar vestidas de oro. Jofrey eligió una espada de acero al azar. ¿Podría el patrón convertir la espada en acero valirio? Siempre intenta. Todos, bajen, quiero descansar. La noche oscura y la luz de las velas en la habitación eran muy convincentes, pero al mirar la espada de acero en la mano del príncipe, Aelin realmente no podía creer esta afirmación. Como usted ordene. Aelin se dio vuelta y se fue con sus sirvientes, sin olvidar expresar su lealtad antes de cerrar la puerta. Si algo le sucede a su Alteza, todo lo que necesita es una campana. Sus leales sirvientes están siempre a su disposición. Jofrey sólo dijo agitando la mano. Si no pasa nada más, este tipo no será necesario para servirle durante unos meses. Acero valirio. Vaya, sé obediente y déjame ver. La vela aromática, tan gruesa como la muñeca de una niña, es dos o tres nudillos más corta. Jofrey se frotó las ojeras con cansancio. Durante este tiempo, intentó todo lo que se le ocurrió. Unte sangre en la teja de acero, medite en la estructura del patrón frente a la espada de acero, use teja de acero para tallar patrones en la espada de acero, escriba con sangre y trace con el cristal de piedra preciosa de la fuente mágica. Utilice una raga de acero corrugado con suficiente luz blanca para cortar el eslabón de la cadena de acero corrugado que ha perdido su luz blanca e incruste los fragmentos del eslabón de la cadena estampado en la espada de acero. Incluso medita sobre patrones en tu mente. Canta todas las sílabas y palabras extrañas que puedas imaginar. Los resultados fueron decepcionantes. El patrón no se transferirá, la espada de acero ordinaria no cambiará de ninguna manera y la meditación y el canto no tendrán ningún efecto. El secreto del acero valirio parece difícil de alcanzar. Joffrey tiró de la cuerda que sostenía la campana de llamada. La investigación y el desarrollo requieren la acumulación de tiempo y oportunidades. Es mejor descansar temprano, los días son largos. Pronto apareció Erín. ¿Su Alteza? Deseche todas estas espadas, Joffrey señaló la pila en el suelo. Ya no sirven. El asistente actuó apresuradamente. Una vez completada la misión, Ailin miró la figura del príncipe heredero y se retiró en silencio. Joffrey se había quedado dormido. Quizás debido al consumo excesivo de energía, durmió bastante tranquilo y tuvo un dulce sueño. En el sueño, había ascendido al trono y se había proclamado emperador. La majestuosidad del trono de hierro alcanzó su punto máximo y todos los señores y príncipes inclinaron la cabeza. Su pueblo es tranquilo y obediente, sus leyes se implementan absolutamente, sus decretos son universales en los siete reinos, su ejército es invencible y las armaduras y armas equipadas por cientos de miles de soldados están hechas de acero valirio. Acero valirio. Soñó con el patrón blanco. Casi sin esfuerzo, los patrones se volvieron más claros y brillantes. Poco a poco, el patrón que sólo existía en la fantasía parecía haber cruzado cierto límite, dando origen a un misterioso encanto que instantáneamente ocupó todo el sueño. Joffrey se olvidó de respirar y cayó en un estado de confusión inconsciente. Afortunadamente, no pasó mucho tiempo y todo el acero valirio del dormitorio pareció resonar, la luz blanca de repente se iluminó y luego desapareció por completo. Los patrones en el sueño brillaron entonces, extendiéndose, compensándose y explicándose, en un instante se deshicieron de todas las limitaciones y se transformaron en una existencia más compleja y misteriosa. El patrón tangible desaparece y nace el invisible. Despertar. Joffrey se sentó de repente, abrió los ojos y jadeó, mirando nerviosamente a su alrededor, como si acabara de encontrarse con un horror indescriptible. Bajo la tenue luz de las velas se ve un diseño de dormitorio normal. Tranquilo y seguro. Exhaló un suspiro de alivio y poco a poco se calmó, sólo entonces notó que todos los productos de acero corrugado colocados en el dormitorio habían perdido su sensibilidad, luz blanca y patrones. Más de una docena de piezas de acero corrugado y docenas de patrones han desaparecido. Después de quedar aturdido por un rato, contuvo la respiración y comenzó a meditar. La oscuridad y la nada duraron un tiempo, y lo invisible repentinamente surgió en su conciencia, haciéndole sentir su existencia. ¿Lo logré? Esto no es un sueño, ¿verdad? Jofrey se levantó de la cama y caminó hacia el espejo, en el que una luz blanca familiar brillaba intensamente en su frente. Se sintió completamente aliviado. Al recordar los muchos giros y vueltas de esta noche, no pudo evitar lamentar el mal humor de la diosa del destino. No pude forzarlo y, después de perder la esperanza, me apresuré a entregármelo en mi puerta. Además, la magia de la trama suele estar relacionada con los sueños de las personas, lo que parece no ser casualidad. ¡Qué lástima por esos aceros valyrios! Pero como puedes conseguirlo, esta llave abre la puerta a la misteriosa magia. Vale todo. Jofrey sintió vagamente la sublimación de su mente y su alma. Él se rió salvajemente. Juego de tronos, canción de hielo y fuego, sin importar espadas y magia, ahora tienen el capital para competir. Stannis, Vanis, Renly, la Ciudarela, los Caminantes Blancos, todas las rebeliones y enemigos extranjeros eventualmente se convertirán en peldaños hacia el trono. Fin del capítulo, capítulo 9 La magia de sangre y fuego destinada despertó su ambición. Pero la realidad es muy real. Temprano a la mañana siguiente, Jofrey, de 12 años, tuvo que obedecer a su madre y presentarse a tiempo en el restaurante. Como de costumbre, el desayuno de hoy fue normal y corriente. La reina, Jofrey y sus hermanos menores, el rey Robert, que no estaba presente y estaba bromeando. Frente a un suntuoso desayuno y una cálida familia, Jofrey dejó de lado todas sus preocupaciones y cálculos y disfrutó de la ordinaria belleza del momento. Especialmente hermanos menores. La hermosa hermana Mircella, de 7 años, es inocente e inocente. Tommen, el hermano pequeño regordete de 6 años, es amable y obediente. Todos son buenos niños. Jofrey esbozó una sonrisa amistosa. Los dos niños parecían haber visto demonios, simplemente agachando la cabeza para comer. Entre las cuatro personas en la mesa, la reina Cersei es la mayor, pero Mircella y Tommen tienen más miedo de su hermano, no de la madre que parece estricta pero que en realidad ama a sus hijos. Cersei nunca pareció darse cuenta de la extraña relación entre su hijo y su hija. Niños, mañana iremos a casa con el abuelo Tivin. ¿Recuerdan el salón de los héroes en Roca Casterly? Pueden divertirse allí y no tienen que hacer ningún trabajo escolar. Un, estamos en el oeste, veamos que el viejo John sabe arreglárselas. Los hermanos menores estuvieron de acuerdo obedientemente, con sonrisas felices en sus rostros. Jofrey también estuvo de acuerdo con calma. Ya tenía la confianza para afrontar cualquier crisis inesperada. El misterio de eso comienza a emerger gradualmente. Durante este periodo, el espíritu y el pensamiento de Jofrey se volvieron más activos a cada momento, sin somnolencia ni fatiga, y la sensación de la existencia de eso aumentó gradualmente. Tenía el presentimiento de que cuando se alcanzara cierto punto crítico, podría usarlo para crear acero valirio y aún más. Por supuesto, no puedes ignorar el poder y las amenazas del enemigo ahora, aún así debes seguir las reglas. El papel de Jofrey no cambiará en el futuro. Todavía se sentaría y vería cómo Petir mataba a John Arryn, que había servido concienzudamente como primer ministro durante más de diez años. ¡Qué pena, John! Sabes demasiado y haces demasiadas preguntas. Jofrey tuvo que hacer la vista gorda. El primer ministro John conoce su verdadero origen y está en connivencia con el segundo hermano del rey Robert, Lord Stannis Baratheon, con la intención de destruir a los Lannister, incluyéndolo a él como príncipe heredero. El primer ministro debe morir. Pero esto también se convertirá en una mecha que encenderá los enormes peligros ocultos y las contradicciones enterradas dentro de los siete países. Entonces, impulsados e instigados por arribistas dentro y fuera del reino, los siete reinos de Westeros, incluidos el Norte, Riverlands, Vale, Westerlands, Stormlands, Reach y Dorne, ya no serán pacíficos. Dejó el cuchillo y el tenedor, Madre, seremos los únicos que iremos a Roca Casterly esta vez. ¿Dónde están los tíos? Cersei dijo con un dejo de alegría. Jaime viene con nosotros. Si las cosas cambian y nosotros realmente quiero romper, que desahoguen su ira contra el enano. Jofrey guardó silencio. Como era de esperar, Tyrion se quedó en Desembarco del Rey, dejándolo a él hacer el trabajo. Jofrey no entendía del todo cuántas conspiraciones y corrientes subterráneas hubo en los últimos días. Pero sabía que lo mejor para él era unirse a esta gira por Casterly Rock. ¿Por qué no? Cuando la mano muera pronto, estará en camino a Casterly Rock. Todavía estaba en el camino cuando el rey decidió ir al norte, a Invernalia. Evitando perfectamente el caos en Desembarco del Rey. Terminé de comer. Jofrey se puso de pie. Madre, ¿dónde está el tío Tyrion? Tengo algo que ver con el Cersei. Frunció el ceño como si fuera un reflejo. ¿Dónde más podría estar ese tipo, ya sea bebiendo en su pequeña guarida o en un burdel? No debes imitarlo. Entendido. Jofrey hizo un gesto con la mano y se dirigió directamente a la residencia de Tyrion. El fuerte rojo está mucho más animado durante el día. Hay gente por todas partes. Las túnicas doradas de la guardia de la ciudad que custodiaban las puertas y patrullaban la ciudad, los guardias de la familia de los ciervos y la familia de los leones corriendo, los dignatarios que se acompañaban de dos en dos y de tres en tres, los sirvientes y sirvientas que limpiaban el paredes y pisos, movía cosas y recortaba flores y plantas. Cuando todos lo vieron, se inclinaron respetuosamente y le desearon lo mejor. Jofrey sabía, sin embargo, que las sonrisas harían más daño que bien. Si una persona crece en este tipo de entorno y no cuenta con la guía cuidadosa de sus mayores, inevitablemente tendrá una personalidad extrema. Incluso ahora, poco a poco se ha acostumbrado a ignorar a estas personas vivas en todas partes. Si naces en una familia real, ¿cómo puedes hacerlo sin tener algunos sirvientes a tu alrededor? Sin mencionar el uso de palabras vulgares por su cuenta. Jofrey no quería esto. Es bueno tener a alguien que te sirva, pero no es una buena sensación tener tus palabras y acciones expuestas frente a los demás. Por ahora solo le queda intentar adaptarse, ponerse una máscara, ocultar sus verdaderos pensamientos y disfrutarlo. Al igual que en este momento, Jofrey parecía tranquilo en la superficie, pero en su corazón estaba considerando la elección del comandante de la Guardia Capital. La guarnición de la capital tiene alrededor de dos mil personas y es famosa por el hecho de que todos ellos visten túnicas doradas. Estas túnicas doradas son responsables de la protección del Fuerte Rojo, la defensa de la capital y la aplicación de la ley, y su estatus es similar al del ejército prohibido. Aunque el número de personas parece ser pequeño, dado que la familia real no ha creado otras fuerzas militares permanentes, en realidad no existe ninguna fuerza armada en el territorio real que pueda competir con ella. Y cuando el rey Robert murió apenas seis meses después, los túnicas doradas demostraron su fuerza en el golpe. Para tal fuerza, el futuro rey Jofrey, naturalmente, le concedía gran importancia. Seleccione al comandante, amplíe el reclutamiento, fortalezca el entrenamiento, elimine a los redundantes y débiles y rectifique la atmósfera hasta que se convierta en un ejército de hierro verdaderamente poderoso que pueda conmocionar a las siete naciones. El actual comandante, Janos Slimt, es codicioso, corrupto e inestable, por lo que, por supuesto, no se le puede retener. Jofrey finalizó varios candidatos. Solo mira quién es el más leal en ese momento. Llegó el destino. Abrió la gruesa puerta de madera y vio a Tyrion acostado en la cama. Jofrey se acercó y el fuerte olor a alcohol lo golpeó de inmediato. Tío, ¿todavía estás despierto? Tyrion sacudió la cabeza y luchó por sentarse. Jofrey. ¿Estás aquí para visitar a tu pobre tío? ¡Qué conmovedor! Bebe menos, no te bebas hasta la cabeza, no estuvo de acuerdo Tyrion. El vino es algo bueno. El vino hace que la gente sea sabia, la cerveza hace que la gente se calme y los licores fuertes hacen que la gente esté activa. ¿Cómo puedo dejar estos tesoros? Jofrey no dijo más y se acercó a la mesa para servirse una copa de vino. Saborealo con atención. La luz del sol que entraba por la ventana se desvió ligeramente. Mi querido príncipe, ¿tiene alguna instrucción? La voz de Tyrion se hizo más clara. El abuelo regresará a Roca Casterly mañana. ¿Te quedarás en Desembarco del Rey? Por supuesto. Es mejor para él y para mí no encontrarnos. Las paredes tienen oídos. Sin más preámbulos, Jofrey sacó un rollo de pergamino de sus brazos y se lo entregó a Tyrion. Entonces tienes que vigilar a Meñique, mi huevo de dragón aún no ha llegado, asintió Tyrion en voz alta mientras desdoblaba el papel. Observe y registre todo el proceso de la muerte del primer ministro. La fecha límite es medio año para reclutar personas y recopilar en secreto información sobre todas las personas en Desembarco del Rey. ¿Se dará prioridad a las personas de Littlefinger y Varys? Interesante. ¿Realmente van a matar a Lord Hon? Haz bien tu trabajo. Cuando sea rey, tal vez te nombraré ministro. El ministro de finanzas es bueno. Tyrion le agradeció efusivamente y continuó leyendo. El plazo es de un mes y los agentes secretos están colocados cerca del objetivo. El hermano del rey, Stannis, el hermano del rey, Renly, el comandante de la túnica dorada y otros oficiales esperan nuevas órdenes y esperan la oportunidad de actuar. Niño oscuro. ¿Hacerlo? Tyrion lo sabía. Pero no esperaba que el plan de Joffrey fuera tan radical y audaz. Incluso si el primer ministro Hon muere y el duque Stark asume el poder, ¿no hay necesidad de tocar a estas personas en absoluto? A menos que, pensamientos terribles me atravesaran como un trueno. Tyrion se despertó de repente. Algo le pasará al rey Robert. Solo pensar en esta posibilidad lo preocupaba profundamente. Ya sabes, solo han pasado más de diez años desde la caída de la dinastía Targaryen, y hay muchas voces entre la gente que extraña a la dinastía anterior. La nueva dinastía Baratheon no es estable. Aunque el rey Robert era adicto al vino y al libertinaje, se entregaba a la indulgencia, no se preocupaba por los asuntos estatales, era extravagante y tenía una deuda de seis millones de dragones de oro equivalente a los ingresos del tesoro de tres años. Aunque Robert todavía disfruta del apodo del usurpador. Pero, después de todo, él fue el monarca fundador y personalmente capturó el enorme reino en la guerra. Hay siete grandes duques, cientos de príncipes y decenas de millones de personas. Es inevitable que haya conflictos entre tanta gente, pero se reconoce la generosidad, la valentía y los brillantes logros del rey Robert. Con esta fundación, los siete reinos se reunieron y se rindieron bajo el trono de hierro, y Poniente mantuvo una estabilidad y prosperidad poco comunes. Una vez que el rey muere repentinamente. Después de que Jofrey, que es joven y no tiene prestigio, ascienda al trono, los siete reinos seguirán siendo sumisos y sumisos? Tyrion no es optimista. Jofrey es aún más consciente de las consecuencias de la muerte del rey. En los más de cien años transcurridos desde que Targaryen perdió a su dragón, los príncipes de los siete reinos se han vuelto cada vez más poderosos, están acostumbrados desde hace mucho tiempo a administrar sus propios asuntos y su respeto por el trono de hierro ha disminuido considerablemente. Las reglas y el orden son cada vez más frágiles y los príncipes tienen el poder supremo. En este entorno, después de la muerte del rey Robert, la alianza de cinco naciones, ciervos, lobos, peces y leones, que sólo había existido durante más de una docena de años, se debilitó al principio y, en el peor de los casos, se desmoronó. Entre la alianza de los cinco reinos, los matrimonios entre las tres familias Wolf y Osprey en el norte, Riverland y el Valle son más estrechos y pueden ser completamente independientes de la familia real. La familia Royal Lu tiene dos tíos ambiciosos. Renly posee Stormlands y Stannis posee Dragonstone, intercalando el dominio real directamente debajo del trono de hierro. La familia Deer se divide en tres, el mayor apoyo de Joffrey es la familia Lion-Lannister de Occidente, aunque es un pariente, fue el último en tomar partido en la guerra de los usurpadores y tiene mala reputación. Wolf, Osprey e incluso la familia real de Deer lo mira con desprecio. No es muy agradable a la vista y casi no tiene ningún impacto en la alianza de las cinco naciones. Los otros dos países son aún más problemáticos. Dorne se encuentra en la parte más meridional de los Siete Reinos. Es un lugar caluroso y sin lluvia, con vastos desiertos. La gente siempre ha sido feroz y dura, lo que hace que sea extremadamente difícil de conquistar. Su economía, cultura y política son relativamente independientes, y el trono de hierro tiene la menor influencia. The Rehach es el más fértil, con una población de más de 10 millones, lo que representa cerca de un tercio de los Siete Reinos. La prolífica producción de alimentos puede incluso alimentar a Stormlands y Dorne al mismo tiempo. Además, los príncipes importantes, como las fuerzas restantes de Targaryen de la dinastía anterior y la familia Greyjoy de las Islas del Hierro, también tienen sus propias demandas y ambiciones. Una vez que desaparezca la presión del rey, todos los conflictos explotarán como una inundación torrencial. Los Siete Reinos están destinados a sangrar. Pero al mismo tiempo, con la ayuda del poder de las inundaciones, se puede eliminar la basura y la suciedad, se puede lograr un aterrizaje suave y se puede construir un mundo nuevo. De todos modos, recuerda mi huevo de dragón y no dejes que el de Domenique te juegue una mala pasada. Después de dar la advertencia final, Joffrey se giró y se fue, dejando clara su actitud. Creía que a Tyrion le iría bien y podría manejar estas cosas. Tyrion miró solemnemente la espalda de Joffrey, con muchos pensamientos en su corazón. ¿Huesteros estará en guerra? ¿Quién asesinará al rey Robert? ¿Los dos hermanos de Robert, mi malvada hermana o incluso Joffrey, quién sabe la verdad? ¿Volverá a cambiar de manos el trono de hierro de los Bucs? Lo más importante es. ¿Es digno de confianza Joffrey hoy en día? Tyrion leyó la última línea del texto del pergamino. Cinco mil dragones de oro, que se reembolsarán al perro de caza. Oh, ¿qué opción tiene la gente como yo? Eso es todo. Fin del capítulo, capítulo 10 El niño en el salón del trono después del almuerzo, Joffrey se dirigió al salón del trono cerca de la entrada principal del Castillo Rojo. Al ver a los peticionarios reunidos afuera de la puerta, de repente se interesó e inmediatamente dejó que los perros de caza despejaran el camino entre la densa multitud. Normalmente, el rey debería estar sentado en el trono de hierro en la sala del trono en este momento, escuchando las peticiones y apelaciones de la gente, administrando justicia y anunciando juicios. Obviamente, el rey Robert no se encuentra entre ellos. Las actividades de caza en Kingswod al otro lado del río ocupaban la mayor parte del tiempo del rey, y asuntos tan triviales eran manejados diariamente por el primer ministro Jon Arryn, la mano del rey. Al entrar por la puerta de la sala del trono, el aterrador trono de hierro en la plataforma alta justo enfrente ocupó inmediatamente el campo de visión de Joffrey. Hace casi 300 años, la casa Targaryen Aegon el Conquistador unificó por primera vez los siete reinos. El dragón peste negra Valerion bajo su asiento exhaló fuego de dragón y derritió todas las espadas ofrecidas por quienes se rindieron en la guerra de conquista. Nació el trono de hierro, lleno de púas, cuernos afilados y metal retorcido, que simboliza la majestad del rey. El rey dragón Aegon también dejó un dicho famoso. Un rey no debe sentarse tranquilo. Suena muy bonito. Pero al enfrentarse a este trono, Joffrey de repente comprendió el dolor de esos reyes Targaryen. No puedes apoyarte en el respaldo de la silla y hay que tener cuidado en todo momento con los cuchillos afilados que hay en el frente, detrás y en la izquierda, es como una tortura. Joffrey no se equivocará. ¿Cómo podía ser tal el trono del rey? Cambia a lo tarde o temprano. Después de admirar la elegancia del trono de hierro, Joffrey enfrentó la mirada de todos y caminó hacia adelante pisando el patrón del dragón que escupe fuego en las dos filas de baldosas en el centro del salón. En ese momento, la sala del trono estaba descansando y el siguiente grupo de peticionarios todavía estaba esperando ser convocado. Jon Arryn se sentó erguido en el trono de hierro. Kingsward Man Don Moore y Merlin Trant estaban a ambos lados de la plataforma alta. Sentados en la mesa de discusión bajo los escalones del trono estaban cinco ministros reales. El ministro de justicia Renly Baratheon, el ministro de mar Stanis Baratheon, el ministro de finanzas Petir Bailish y el gran maestro Pizzeye, el jefe de inteligencia Varys. Los cráneos de dragón que alguna vez colgaron en lo alto de las altas paredes a lo largo del camino han sido reemplazados por tapices que representan escenas de caza del rey Robert. Debajo del tapiz se encontraban cientos de caballeros, nobles y danas. Las personas que presenciaban la ceremonia se encontraban en los pasillos interiores de ambos lados. En el lado más interior hay dos filas de túnicas doradas que mantienen el orden, todos completamente armados y con capas doradas sobre los hombros, son muy majestuosos. Barys preguntó con complicidad por todos. Su majestad el príncipe heredero, ¿por qué puede venir aquí para una inspección hoy? Hoffrey mantuvo una sonrisa decente. Suele ser afable pero estúpido y cruel en sus acciones. Este es el típico él. No es nada, de repente quise leer la petición. Estudiemos con anticipación. El día en que se sentará en el trono de hierro será mucho antes de lo que la gente esperaba. Hoffrey miró con calma a las personas frente a él. El primer ministro, que es viejo y fuerte, tiene un rostro inexpresivo, el segundo tío calvo, Stannis, tiene ojos penetrantes y la actitud de todos los demás parece amistosa. No hay duda de que el primer ministro y el segundo tío son verdaderos enemigos, pero otros no son dignos de confianza. Mis señores, hay un asiento para mí aquí. No podemos permitir que el príncipe heredero también se ponga de pie. Hoffrey se comportó cortésmente y hubiera sido mejor si no hubiera agregado la última frase. Las expresiones de todas las personas de pie no pudieron evitar cambiar. Jon Arryn habló. Prepara un asiento para su alteza el príncipe heredero, el que tiene bordado el ciervo coronado. El ciervo del rey, que lástima, no lo eres, Hoffrey Butters. Todos los hijos ilegítimos nacidos en el territorio del rey recibieron el apellido de Weiswi, pero los productos incestuosos de los gemelos no se incluyeron y Jon Arryn no lo sabía. Solo podía decirse a sí mismo en silencio que ahora no era el momento. Aunque el origen de Hoffrey ya ha sido confirmado y ha elegido apoyar a Stannis como heredero del trono de hierro, Jon aún tiene que hacer lo mejor que pueda. Lord Jon hizo todo lo posible por reprimir su disgusto. Mientras encontremos pruebas concluyentes y lidiemos con las emociones de Robert y la familia Lannister, el rey no podrá deshacerse del linaje inmundo y volver a la normalidad. En secreto rezó para que los documentos que consultaría mañana fueran útiles. Hoffrey estaba sentado solo entre el trono de hierro y la mesa de reuniones, observando. Esto parece implicar que no puede expresar su opinión aquí. El heraldo anunció en voz alta. La petición continúa. Varias personas con aspecto de hombres de negocios entraron y se arrodillaron humildemente frente al trono de hierro. Reportando a la mano del rey, señores, los cinco somos representantes de los comerciantes de armas en Stale Street. Recientemente, Hoffrey dejó de prestar atención a esto. La mayor parte del tiempo, la sala del trono solo desempeña el papel de centro político de desembarco del rey, manejando los asuntos de cientos de miles de personas, lo que está lejos de la imagen del centro nacional que tiene en su mente. La razón principal por la que vino fue para ver cómo se comportarían sus futuros oponentes en ocasiones oficiales antes de abandonar desembarco del rey. Después de escuchar la petición, el ministro de finanzas Littlefinger habló primero, con tono perezoso y bromista. El precio de la rabió se ha duplicado. Esto no parece ser culpa del trono de hierro, ¿verdad? ¿O esperas que el tesoro proporcione subsidios? El destacado empresario sacudió la cabeza rápidamente, ¿cómo te atreves? Es solo que el mercado ha estado estable recientemente, y de repente así, detrás de escena, tal vez alguien esté causando problemas. Renly, el ministro de justicia, se rió entre dientes, Vanis, es tu turno, tu pajarito travieso ¿sabe esto? ¿Secreto? El eunuco acarició la suave seda azul marino de su cuerpo y respondió casualmente. Tal vez nuestro señor Petir también pueda dar la respuesta. Joffrey frunció los labios. De hecho, Littlefinger fue demandado, lo cual es interesante. Meñique no pareció entender en absoluto la insinuación de Varys. Esto es extraño, ¿cómo puedo estar más informado que la araña octópodo? Ya nadie hablaba. Después de un breve silencio, la mano del rey en el trono de hierro se levantó. Está bien. En nombre del rey, Petir es responsable de que el precio de la rabió vuelva a la normalidad en dos semanas. ¿Quién tiene alguna objeción? Eharo Petir se inclinó y aceptó la orden. Sigan las instrucciones. Haré todo lo posible para descubrir quién está detrás de escena y restablecer un ambiente operativo satisfactorio en el mercado del acero. Los empresarios no pudieron decir nada más y tuvieron que irse con gran gratitud. Joffrey podía ver claramente. Era sólo una formalidad en la sala del trono, y el resultado de la denuncia de los traficantes de armas ya se había decidido. Mientras Littlefinger no cayera, este pequeño asunto era sólo una fecha límite para que él se detuviera. Los empresarios no podían ver la situación con claridad y la gente de aquí no los apoyaba, por lo que tuvieron que sufrir un poco. Durante la siguiente petición, Joffrey observó con ojos fríos y tuvo una buena experiencia de los enredos de intereses y las luchas internas en la era feudal. Desacuerdos sobre los límites de las tierras de cultivo entre agricultores fuera de la ciudad, cuestiones de compensación por peleas de taberna, caballeros que se creían humillados exigiéndose severos castigos el uno al otro, dos pequeños señores del dominio real acusándose mutuamente de ocupar tierras, hasta que el resplandor del sol poniente brillaba sobre las brillantes baldosas rojas del suelo de la sala del trono. Entró el último equipo de petición. Mis señores, depende de ustedes, una mujer de mediana edad vestida con ropa hermosa se arrodilló y lloró. Es todo este pequeño bastardo y su perra. Señaló emocionada a una madre y un hijo abrazados a su lado. Todo el mundo entiende el principio del asesinato de por vida. No había necesidad de molestar a sus nobles señores, pero este bastardo en realidad amenazó con un cuchillo y se negó a darse por vencido hasta que el trono de hierro lo decidiera. Palacio. El oficial de asuntos en la mesa de discusión explicó toda la historia a los ministros. El asesinado Sir Alf Rollingford era el marido de la peticionaria. Mientras visitaba un burdel, Alf murió en la habitación de la prostituta Lorraine, apuñalada. Ella admitió que tomó medidas porque no podía soportar la tortura de Alf. Se rumorea que Sir Alf tiene algunos pasatiempos especiales que son indescriptibles. Joffrey miró a la madre y al hijo. El color de mi madre se desvaneció, su piel se volvió apagada y su fina ropa de lino se cubrió de moretones y cicatrices. Aunque fue acusada de asesinato, parecía estar charlando tranquilamente y parecía ser una persona con una historia. El hijo que estaba agarrado del brazo de su madre era un adolescente, de rostro sombrío y entumecido, y una fuerte esperanza en sus ojos nublados. Barney se lamentó repetidamente. Oh, es una tragedia. Es una lástima que la ley sea intolerante. Oh, ¿cómo puede la gente soportarlo? ¿Qué piensas del maestro imperial? Piceye, un soltero de unos 80 años, bajó la cabeza profundamente, como si no podía soportar el peso de su cuello, el pesado peso del collar de soltero hecho de 24 tipos de piezas de metal parecía volver a quedarse dormido. Bueno, de hecho es cierto. Está mencionado en la ley. Esta situación, ah, probablemente no sea una excepción. Sin embargo, todavía depende de la actitud de los Renly, tarareó el gran maestre, haciendo que la gente se preocupara por él. ¿Suficiente? El ministro de justicia Renly frunció el ceño y dijo vacilante. La ley es estricta, pero las razones son complicadas. Tal vez, Lugolin pueda ser castigado con una vida de trabajos forzados para evitar causar más sufrimiento. El joven arrodillado en el suelo mirando hacia arriba ante su benefactor, la esperanza en sus ojos se hizo aún más fuerte. El guapo y generoso Renly es como el joven rey Robert y siempre se gana el corazón de la gente. A Stannis siempre le había disgustado la indulgencia de Renly en los asuntos legales. La ley es la ley. Las malas acciones no se pueden compensar, y el asesino debe pagar con su vida. Además, ¿no es ese el trabajo de una prostituta, por lo que matar a alguien no merece misericordia alguna? El joven giró la cabeza. Con la cabeza rígida y mirando a Stannis, y apenas abrió la boca, su madre inmediatamente lo abrazó. Mis amables señores, me declaro culpable. Solo pido perdón por mi pobre hijo. Estaba demasiado asustado y no quería lastimar a nadie con un cuchillo. Renly no suplicó más. Después de unas cuantas respiraciones, la mano del rey se levantó. Los guardias se adelantaron. En nombre del rey, la asesina Lorraine es condenada a muerte y será ejecutada inmediatamente. La petición de hoy termina aquí. Joffrey vio a la madre murmurar algunas palabras al oído de su hijo, sin ninguna resistencia. Los guardias que acompañaban la ejecución abandonaron la sala del trono y caminaron hacia el muro exterior de la fortaleza roja. Se acabó el día ajetreado. La multitud se dispersó gradualmente. Renly suspiró y salió, sin olvidar arrojar un dragón dorado al indefenso joven. El erguido Stannis solo le dio un resoplido frío. No deberían existir prostitutas ni hijos ilegítimos. La ley es la ley, y yo soy el heredero legal de Robert, no esa criatura malvada que los dioses no pueden tolerar. Joffrey caminaba con paso firme. Pasó tranquilamente junto a la figura inmóvil y agachada del niño. Quizás agregue otra capa de seguro. Fin del capítulo, capítulo 11 La nueva luz de la paz. El paisaje en los suburbios occidentales de la ciudad de Hunlin es bueno. Joffrey montó felizmente a caballo, custodiado por perros, y acompañó a la caravana de Lord Tewin a casa. Ha sido un largo viaje. El convoy viajará hacia el oeste durante más de 2.000 kilómetros a lo largo de la ancha carretera dorada, llegando al centro del territorio occidental. Casterly Rock, donde la roca es la carne y la sangre, el oro es la médula y nunca ha caído. Pero, depender únicamente del recuerdo original está lejos de satisfacer el deseo de Joffrey de explorar Casterly Rock. Lástima. Cuando se recibió la noticia de la muerte del primer ministro Hun, el convoy probablemente ni siquiera había llegado a la frontera occidental. Si quieres ver Casterly Rock con tus propios ojos, tendrás que esperar un poco. En una colina verde y fértil, Joffrey detuvo su caballo y miró desde lejos la caravana que serpenteaba por la carretera. Hay miles de señores, caballeros y guardias bien equipados, es simplemente un ejército. ¿Sandor, qué piensas de roca Casterly? Le preguntó Joffrey al perro que estaba a su lado. Debe tener voz y voto después de irse de allí cuando era un adolescente. El perro de caza todavía se siente un poco incómodo y, de vez en cuando, cuando lo llaman por su nombre real, se siente como si se hubiera comido un insecto. Oye, ¿he sido perro por mucho tiempo? Casterly Rock, el perro apenas podía recordar, había estado pensando en Gregor todo el día en ese momento. Es grande y difícil. No es un buen lugar para jugar. Joffrey lo miró, lo cual fue realmente decepcionante. Magic Mountain está en el convoy ahora. ¿Quieres hacerle algo? Sería mejor resolver este rencor lo antes posible. Su guardaespaldas personal tiene cara de mal humor todo el día, pensando en venganza, lo que realmente afecta el ambiente. Sin embargo, el perro de caza tembló como si hubiera sido tocado por la lengua de fuego, Príncipe, regresemos al equipo lo antes posible. El castillo donde acamparemos esta noche aún está lejos. Justo después de terminar de hablar, el perro de caza tomó la iniciativa al mover las riendas y galopó directamente hacia el convoy de abajo. ¿Cuál es la conexión entre regresar al equipo y que el castillo esté lejos? Joffrey negó con la cabeza y suspiró. Es todo culpa mía. No llevaré a este tipo conmigo la próxima vez para divertirme. Después de regresar a la caravana, Joffrey subió a su espacioso carruaje. Aunque este lugar no es tan grande como el enorme palacio de ruedas de la reina, que puede ser tirado por 40 caballos, todavía es suficiente para que 7 u 8 personas descansen y se entretengan. Ana, toma todo lo que trajimos de la casa del tesoro. Este era originalmente el trabajo del escudero Aelin. La chica sentada tranquilamente en el carruaje sacó artículos de la caja debajo del asiento. Magia perdida. Acero valirio, velas de cristal, gemas y cristales, grandes espadas. Joffrey tomó una daga y la miró con atención. Tenía un mango de hueso de dragón y la hoja era tan negra como la noche. Tenía dos dedos de ancho, un poco más larga que la palma de tu mano y tenía bordes en ambos lados. Esta es probablemente la daga utilizada para asesinar a Bran en el complot. Ana, te separé de tu madre sin permiso. ¿Tienes alguna idea? Preguntó Joffrey abruptamente. La pequeña doncella se sorprendió y rápidamente expresó sus sentimientos. ¿Cómo puede ser? Poder servir a su alteza real el príncipe heredero es la mayor suerte de Ana. Sus mejillas estaban ligeramente rojas. En realidad, Ana ya pasó su decimoquinto onomástica. Sin ti, la reina probablemente tendría que emparejarme con esos asistentes. No quiero. Mirando los hermosos rasgos y la figura de la niña, Joffrey se rió entre dientes. Pelo castaño rizado. Cuando se limpia el palacio en el futuro, una sirvienta señor sin antecedentes familiares, familiarizada con el castillo rojo y con un trabajo prudente y confiable seguramente será de gran utilidad. Dormiremos aquí esta noche. Hace más calor en el carruaje. Ana bajó la cabeza con timidez. Por la tarde, el enorme convoy llegó finalmente al camping. Este es el castillo del clan de la familia Thorne en la parte occidental del territorio real. Cuenta con el apoyo de decenas de miles de agricultores en un radio de decenas de kilómetros. La generosidad y la riqueza de la familia Lannister son bien conocidas en los Siete Reinos, por lo que la familia Thorne, naturalmente, no rechazarán y se atreverá a rechazar a tales invitados, y ha preparado suficiente comida para entretenerlos con anticipación. Es solo que el castillo de piedra no es tan grande, pero estaría bastante lleno si se apiñaran mil personas en él. La decoración interior también es muy sencilla. Jofrey prefirió pasar la noche en su carruaje. Afuera se estaba celebrando una cena y dejó que Ana y los demás sirvientes se ocuparan de sus propios asuntos, quedándose solos en el carruaje cerrado. Es la hora. Volvió a coger la daga. Desde el momento en que lo tuvo anteayer hasta ahora, los cambios en su alma se han vuelto cada vez más grandes, su sentido de existencia se hace cada vez más fuerte y su poder está listo para salir. Algún instinto le dijo cómo usarlo. Déjame ver cuál es la magia del acero valyrio. Jofrey respirando, colocó su mano derecha sobre la hoja de la gaga con mango de quilla y cerró los ojos lentamente. No sé cuánto tiempo ha pasado. Los sonidos ruidosos del mundo exterior gradualmente se debilitaron y desaparecieron, y el sonido de la respiración se convirtió en todo, subiendo y bajando como la marea del océano, lavando su alma. Finalmente, lo tocaron un poco. Como si su origen se hubiera consumido, su sentido de existencia de repente se debilitó mucho y luego se separó en una cosa fría e invisible. Sentimiento raro. No es la inducción del cristal de piedras preciosas, no es la luz especial que se ve, sino la frialdad que toca las profundidades del alma. Una frialdad parecida al agua fluyó a través de sus ojos, lengua, garganta, homóplatos, brazos, antebrazos, muñecas e incluso hasta las yemas de los dedos de su mano derecha. La mano derecha se liberó del control del cerebro y de repente apretó la daga con fuerza. Pero bajo el consuelo de la energía fría invisible, parecía haber perdido todo miedo y dolor, su rostro estaba inexpresivo y permitió que la sangre goteara por la hoja y entre sus dedos. En un instante o una eternidad, la energía fría se transfirió por completo a la daga. El patrón de la daga se iluminó de nuevo, y la luz blanca gradualmente se llenó y se extendió, al momento siguiente, el dolor agudo de los pinchazos de las agujas, el olor a simio de hierro y la mano derecha ensangrentada se precipitaron en su mente al mismo tiempo. Inmediatamente arrojó el puñal como si fuera un hierro para marcar y tomó con cuidado su pobre mano derecha, queriendo incluso sacar la lengua y lamerla. Lo froto, duele mucho. ¿No es la magia demasiado rara? ¿Cómo pude ser tan cruel conmigo mismo? ¿Mente mecánica? Estaba a punto de llorar pero no tenía lágrimas. ¿Cómo podría explicar esto ahora? Dijo que de repente me volví loco y me hice daño. Silbido la herida en mi mano me pica mucho. Se sorprendió al notar que la luz blanca de su cuerpo se estaba apagando rápidamente. Este proceso es difícil de cuantificar, afortunadamente la presencia de eso no se ha debilitado y el brillo final de la luz blanca es similar al visto ayer por la mañana y no ha desaparecido por completo. ¿Mi mano? Joffrey se acarició la mano derecha y el dolor desapareció, todas las cicatrices habían desaparecido por completo y solo la sangre ligeramente seca demostraba que lo que acababa de suceder no era una ilusión. ¿Me culó? Esta fue la única explicación que se le ocurrió a Joffrey. Creó a Cero Valirio a costa de parte de su propio origen y utilizó luz blanca para reparar sus heridas. Magia. En tan solo unos minutos, su espíritu subía y bajaba con los cambios en la situación, y finalmente terminó con éxito. Después de calmarse, comenzó a resumir lo que había aprendido esta vez. La dureza y el filo del Acero Valirio y la rápida reparación de las heridas pueden parecer no relacionadas, pero en realidad tienen algo en común. Había descubierto antes que las propiedades materiales del propio Acero Valirio aún no eran indestructibles. Sin embargo, las baldosas de Acero agrietadas se recuperarán gradualmente a medida que se consuma la luz blanca. Es decir. Valirian Estel también se inflige un daño menor con cada ataque. Simplemente porque esta magia puede reparar rápidamente daños menores en el Acero Valirio, manteniéndolo en óptimas condiciones en todo momento. Además, su significado recaudatorio y simbólico es aún mayor, por lo que rara vez se utiliza. Esto creó conjuntamente su reputación actual. El tratamiento de las heridas probablemente tenga un efecto similar. Reflexionó. Quizás puedas llamarlo magia de recuperación. La voz de Ana llegó desde fuera del carruaje. Su Alteza, aquí hay filetes y piernas de cordero, pescado frito, pollo ahumado, pato asado, pan y miel, pasteles, frutas, vino tinto y cerveza. ¿Necesita algo? Joffrey comenzó a ordenar la escena desordenada. Solo trae algo de comida aquí. Después de sentirse lleno. Joffrey yacía relajado en la plataforma del carruaje, admirando atentamente la daga de Acero Valirio con una hoja de 20 centímetros en la mano. Diferente a los anteriores. Este puñal es la cristalización de la sabiduría hecha por sus propias manos y teñida con su sangre. Al mirar esta daga, Joffrey pareció ver miles de espadas, hachas y lanzas igualmente poderosas. Un día. Las escenas de tus sueños se harán realidad. No solo los siete reinos, sino también el mundo entero se rendirán. Ana se puso la gasa y se fue a la cama. Se apoyó contra el príncipe y extendió la mano para tocar la hoja con curiosidad. Su Alteza, esta daga es tan hermosa. ¿Tiene un nombre? Antes no tenía nombre. Ahora la llamo Luz de Paz. ¿Qué te parece? Comprobó una vez con curiosidad. Sin embargo, Joffrey es la variante francesa de Geofrey, que significa paz divina. Ana arqueó la cabeza entre sus brazos, su voz suave y ligera, suena bien tilde. Mujer, ¿por qué estás pensando así de repente? De repente se encendió un fuego en el corazón de Joffrey que estaba esperando a estallar. ¿Qué quieren los hombres? Fuerza, conquista, mujer. H.M.P.H., déjame mostrarte el poder de la luz de la paz. A. Alteza Tilde Fin del capítulo Nobelcrack le trae esta novela, si la escucha en otro canal con esta etiqueta, significa que la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. Capítulo 12 Lágrimas de Liz Las lágrimas de Liz, que se dice que fueron inventadas por los alquimistas de Liz, tienen un sabor tan dulce como el agua y no se pueden oler ni saborear cuando se disuelven en vino. Puede alterar el estómago y los intestinos y causar la muerte en uno o dos días, mientras actúa como una enfermedad intestinal normal. Por eso, algunas personas lo consideran un veneno. Pero simplemente permanece ahí en silencio, dejando que la gente juegue con él. ¿Es esto su culpa? Petir vino y se lo llevó, entregándoselo a una mujer enamorada. Lágrimas de Liz es ahora una botella aparentemente normal de vino tinto, que se encuentra en silencio en el estudio del primer ministro. Ya era tarde en la noche y Jon Arryn, mano del rey, todavía estaba mirando el libro a la luz de las velas. La genealogía y la historia de los principales nobles de los siete reinos, con muchas descripciones de la condesa y sus hijos, fue escrita por el gran maestro Merrión hace cien años. El contenido es trivial y complicado, y parece no tener ninguna utilidad práctica. Valor El primer ministro encontró la evidencia más crítica. La evidencia importa. En la legendaria historia de la era de los héroes, Lan el Inteligente, el antepasado de la familia Lannister, robó la luz del sol y se tiñó el cabello de dorado. La familia Lannister es famosa por su cabello rubio heredado desde hace miles de años, nadie duda de por qué los tres príncipes y princesas no tienen el cabello negro. El rey Robert no es una excepción. Pero la unión entre el ciervo y el león está claramente registrada en el libro. La época más reciente fue hace más de 90 años, cuando el león macho que murió prematuramente tenía el pelo negro. Hace 30 años, los cuatro hijos que le nacieron al león macho de la cierva tenían el pelo negro. Siguió mirando hacia atrás a través de las páginas amarillentas. Una vez que el dorado se encuentra con el negro, siempre cederá. Naturaleza fuerte John estaba tan confundido que finalmente tuvo pruebas irreprochables. ¿Cómo terminaría esto a continuación? Tuvo que notar que Cersei salió de desembarco del rey con sus tres hijos durante el día, y el matar reyes también se fue. ¿Será una coincidencia? ¿Se puede resolver esta situación de forma pacífica? John sabía la respuesta. Naturaleza fuerte Murmuró Él conoce mejor el temperamento de Robert. Una vez que descubra la verdad precipitadamente, el destino de los siete reinos caerá irrevocablemente al abismo. Su esposa Lisa se acercó y le dijo John, vete a la cama temprano. Mirando los ojos vulnerables de su esposa, el primer ministro se mantuvo tan amable como siempre. Todavía tengo algo que hacer, no me esperes. ¿Es Robin? ¿Dormido? En cualquier caso, esperar hasta que Lisa y Robin regresen al nido de águilas antes de hacer planes. Después de más de 70 años de experiencia vital, John ya no actúa impulsivamente. Solo organizando adecuadamente los asuntos domésticos se podrá hacer frente plenamente a las crisis en los siete países. Siempre que Robin regrese al valle, los vasallos de Falcón lo protegerán. Mi pequeño Robin se convertirá en un orgulloso y glorioso nuevo rey águila, heredando la gloria de la familia Arryn. Alto como la gloria. Si pudiera ver esta escena con mis propios ojos, moriría sin arrepentimientos. Madre bendita, el pequeño Robin durmió bien, sin hacer ningún ruido. Lisa tomó la iniciativa de volver a llenar la copa de vino de su marido. Hace frío por la noche, así que bebe un poco de vino para calentarte antes de poder seguir trabajando. El primer ministro sonrió felizmente. No tenía grandes exigencias para su joven esposa, siempre y cuando su amor maternal por Robin fuera suficiente. Ahora parece que el matrimonio entre ambos va por buen camino. La esposa se fue a descansar, dejando a John nuevamente con un espacio tranquilo y oscuro. Sus pensamientos no pudieron evitar volver a sus problemas. Naturaleza fuerte. John tomó la copa de vino y tomó un largo sorbo. Temprano la mañana siguiente. Después de ir al baño varias veces, el primer ministro se cayó en la cama y no pudo volver a levantarse. El fuerte dolor en su abdomen causó estragos en su pensamiento y razón, sin mostrar signos de alivio o mejoría. Lisa Tully y el niño Robert Tarnin, apodado Robin, no estaban en la habitación. Para empezar, no había manera, según Lady Lisa, de que el pequeño Robin no gozara de buena salud, sería terrible que la enfermedad de John fuera contagiosa o estimulara el espíritu del pequeño Robin. Los sirvientes siguieron limpiando el cuerpo del primer ministro, estirando sus músculos y huesos y haciendo que el primer ministro se sintiera lo más cómodo posible. Gran maestre, ¿ves algo? Al principio, pensé que Lord John había comido demasiado hielo y había sufrido un resfriado en el estómago, pero ahora su condición está empeorando, preguntó preocupado el maestre de Lord Arryn, Kemen, Kemen. Ticeye sacudió la cabeza y suspiró. Oh, niña, eres demasiado joven y no sabes lo frágiles que son los ancianos. Incluso un pequeño problema puede quitarle la vida a personas de nuestra edad. El soltero Kemen no se rindió. Quizás puedas darle al Orjon un poco más de líquido limpiador intestinal y solución de pimienta. No puedes simplemente no hacer nada, ¿verdad? Ticeye le dio una palmada en el hombro. Buen chico, eres muy inteligente y capaz, pero déjame contarte un poco más de la experiencia del anciano. Para los pacientes débiles, no debes usar drogas a voluntad, de lo contrario solo les hará daño, dijo Ticeye suspirando mientras mirando su larga barba blanca. A veces, no hacer nada es mucho mejor que actuar al azar. Kemen todavía estaba confundido, pero, Ticeye hizo un gesto con la mano para detenerse, hijo mío, maestre Kemen, estás demasiado nervioso. Es mejor bajar y dejar que yo me encargo aquí. El soltero despidió al joven soltero Kemen y luego se sentó en silencio junto a la cama del primer ministro. Los asistentes esperaron las instrucciones del gran maestre, pero Ticeye simplemente les dijo que continuaran. La habitación volvió a estar ocupada, pero nadie sabía cuál era el propósito de esto, tal vez era sólo para parecer menos inútiles. El gran maestre Ticeye permaneció inmóvil como si estuviera dormido. Sirvió a cuatro reyes. Robert Baratheon, el último rey de la dinastía anterior rey loco Aerys Targaryen, el padre de Aerys, Jaime Aerys II, el padre de Jaime Aerys, Aegon el Afortunado V. Pero sentía que la persona más real entre los siete reinos y la que realmente debería gobernar el país era Lord Tewin Lannister, que nunca había usado la corona. Ticeye sabía que se preocupaba demasiado por los Lannister. Pero ¿cuál es la razón de vivir de un octogenario? Ciertamente no se puede descartar el miedo a la muerte y los deseos mundanos. Pero la razón más importante probablemente sea que quiero cambiar y dejar algo atrás. El rey de los siete reinos debe ser bueno y feliz gobernando. No debe ser indulgente consigo mismo ni con los demás, ni debe ser cruel como el rey loco. Lo mejor es ser como Lord Tewin. El inconsciente primer ministro emitió un sonido vago. Cuando Ticeye lo escuchó con atención, parecía estar llamando a Robert, no sabía si estaba llamando al rey o al pequeño y frágil Robin, Robert. La atmósfera en la Fortaleza Roja ha sido muy misteriosa estos días. Ticeye sabía que la reina quería muerto a Lorarren. Aunque nunca lo dijo en voz alta, Ticeye supo lo que significaba con solo mirarla a los ojos. Ahora bien, ¿será una buena oportunidad? ¿Lorgon está enfermo o es algún tipo de veneno raro? Ticeye tampoco estaba seguro. Prefirió esperar y ver. El tiempo lo dirá todo. Espero que todo vaya bien. Fin del capítulo, capítulo 13 El rey león Tewin sin la corona Su alteza, es hora de partir. Ana, que acababa de recibir la lluvia y el rocío por primera vez, empujó tímidamente al príncipe. Jofrey se dio vuelta y sostuvo a la niña en sus brazos, solo ve, el carruaje se moverá solo. Estaba muy satisfecho con su cuerpo, aunque solo tenía 12 años, medía 1,78 metros y era bueno en todos los aspectos. Todos adultos. ¿Podría ser el efecto de la magia de recuperación? Ana todavía estaba un poco indecisa, ¿qué tal si Lord Tewin lo ve? Así es. Jofrey recordó que hoy iba a tener una buena reunión con el abuelo Tewin. Mano eterna del rey, duque de roca Casterly, escudo de Lannisport y guardián del oeste, el estilo real de Tewin Lannister es un nombre tan resonante. El convoy avanzó de manera ordenada. Lord Tewin mantuvo la cabeza en alto y abrió el camino, su armadura carmesí salpicada de líneas doradas y un león dorado en su hombro izquierdo con una media capa de color rojo sangre. Jofrey, que lo seguía, lo miró y tuvo que admitir que su comportamiento era extraordinario y que era digno de ser un hombre que una vez gobernó los siete reinos. Durante el descanso, el duque Tewin y varios señores caballeros se sentaron juntos. Jofrey se acercó. Adam Malgrande preguntó. Su Alteza, ¿qué instrucciones tiene? Jofrey lo conocía, un destacado y encantador general de nueva generación en Occidente. Mis señores, tengo algo importante que discutir con el abuelo, por favor sigan adelante por ahora. Todos miraron a duque Tewin. ¿Escuchaste lo que dijo el príncipe Tewin? Miró fijamente a Jofrey. La naturaleza abierta es la mejor para revelar secretos. Jofrey fue directo al grano. Puede que el abuelo aún no lo sepa, pero el tío Jaime es en realidad mi padre, el tono más tranquilo decía el contenido más impactante. La frente de Lord Tewin tembló violentamente. Jofrey, ¿estás loco? ¿De verdad dijiste esas tonterías delante de mí? Jofrey luego soltó otra bomba. En realidad, Lord Honarlin ha descubierto las pistas y está conspirando con Stannis. Jofrey había estado observando atentamente la reacción de su abuelo. Aunque su expresión era conmovida, las profundidades de sus ojos estaban demasiado tranquilas. Efectivamente, Lord Tewin lo sabía todo. La razón por la que trajo una gran cantidad de tropas a desembarco del rey y tuvo que usar armadura en el viaje de regreso puede deberse a la historia de amor infiel de Jaime y Cersei. Entonces, ¿sabes esto? Jofrey tiró su última moneda de cambio. El primer ministro Hon será envenenado en los próximos dos días. Fallecerá dolorosamente pero sobriamente con pruebas concluyentes. Lord Tewin se puso de pie de repente. En unas pocas respiraciones, surgen una tras otra innumerables posibilidades y el desastre parece inevitable. Pero finalmente, Lord Tewin volvió a sentarse. Jofrey, deja de perder el tiempo y piensa con cuidado al inventar historias. Duque Tewin no lo ahuyentó, por lo que Jofrey supo que había escuchado y se estaba poniendo a prueba. Abuelo, cada uno tiene sus propios secretos. Acabo de crecer. Jofrey consideró esto completamente como una negociación. En realidad, abuelo, no necesitas estar tan nervioso, porque también sé que el primer ministro Hon no revelará este secreto y el rey Robert aún no lo sabe. Jofrey, estás hablando completamente solo. Jofrey dijo levemente. Suspirando tristemente, abuelo, Lord Tewin, ¿podemos comunicarnos solo a través de mentiras y engaños? Tewin guardó silencio por un momento. ¿Quién se atrevió a mencionar los rumores sobre los gemelos dorados frente a él en el pasado? Ni siquiera el príncipe heredero. Pero cuando se trata de la vida o muerte de la familia Lannister, nada de esto importa. El rey león parecía estar dando órdenes. Continúa. Jofrey no estaba nada nervioso. El entorno actual es el más seguro estos días, rodeado de gente de Lannister, Cersei, Jaime y Tewin. Mientras no sean tan estúpidos como para contarlo todo, ¿quién querría su vida? Jofrey vuelve a inventar historias. Dios me bendiga, tuve un sueño y vi algunos secretos. Al principio no podía creerlo, pero algunas cosas que sucedieron en los últimos días simplemente confirmaron la escena del sueño. Mirando los ojos penetrantes de Tewin, Jofrey tiene la conciencia tranquila. Como un joven león de Lannister, naturalmente tengo que considerar a mi familia y no puedo simplemente ver cómo se me escapa la oportunidad de las manos. Abuelo, el estado de Lannister en los próximos mil años depende de tus pensamientos. Tewin tiene muchas preguntas, pero en este momento crítico, tiene la importante responsabilidad de su familia y no puede obsesionarse con detalles triviales innecesarios. ¿Cuáles son tus planes? ¿Qué más vas a decir? Abuelo, se avecina un gran cambio que no ha ocurrido en mil años. Los siete reinos han estado unificados durante casi 300 años bajo las manos de Targaryen, desde en cierto sentido, la dinastía Targaryen es la dinastía Kyn en poniente, excepto que no está tan centralizada y ha vivido un poco más. El poder supremo simbolizado por el trono de hierro es suficiente para tentar a la gente a volverse loca. Barateón puede sentarse en el trono, así que ¿por qué no cambiarlo por otro? Jofrey parecía extremadamente serio. Los príncipes pronto se darán cuenta de que los tiempos han cambiado. La guerra no terminará como cuando los reyes ándalos se conquistaron entre sí, ni será tan contenida como cuando el dragón amenaza, sino que lo destruirá todo. Cortando las raíces. Inumerables las lluvias de Castamere nacerán. Hizo una breve pausa para calmar el aliento turbulento en su pecho. En ese caso, ¿por qué no podemos ir más lejos? ¿Los siete reinos realmente necesitan tantos señores y duques? ¿Pueden los pequeños señores siempre hacer lo suyo? ¿El nombre siete reinos todavía tiene algún significado? ¿No es así? ¿Bajo el trono de hierro? Un reino. Incluso el duque Tywin se sorprendió de que Jofrey realmente tuviera tal ambición. La atmósfera estaba preparada y Jofrey inmediatamente comenzó a inducir. Los Lannister no deberían detenerse en Occidente. Abuelo, ¿no estás interesado en New Garden, el hogar de la familia Tyrell y el fértil y próspero Reach? Duque Tywin no reaccionó en absoluto, no uses amable palabras, solo sea honesto. Sí. Jofrey reveló su plan. La guerra estallará dentro de un año. El abuelo puede prepararse temprano, abastecerse de armaduras y armas y expandir el ejército permanente. Después de la muerte de Lord Hon, el rey irá al norte, a Winterfell, para dejar que Loredard se haga cargo. En al mismo tiempo, Loredard y yo. La hija mayor está comprometida. Obtener el poder del lobo largo equivale a conseguir el apoyo de los tres reinos del norte, las tierras de los ríos y el valle. El rey morirá justo a tiempo. En ese momento, usaremos el poder de los cuatro reinos más el liderazgo del rey para resolver el problema primero. Stannis y Renly usarán toda su fuerza para lidiar con el reach y asustar a Dorne y a los siete reinos. Estará bajo control. Solo hay un problema. Jofrey estaba satisfecho con todo, pero se quedó sin palabras sobre este punto, mi experiencia de vida. Muchas personas en Desembarco del Rey esperan usar este secreto para provocar el caos en los siete reinos. No podemos enemistarnos con Stark y permitir que otros se aprovechen de ello. Duque Tywin no se comprometió. Jofrey luego explicó el propósito más directo de esta conversación. Después de que Lady Lisa envenenara al primer ministro, llevaría a su hijo de regreso al valle y permanecería recluido, pero escribiría una carta secreta a la familia Stark bajo la instigación de Littlefinger, incriminándonos para matar al primer ministro. La carta puede seguir. Cuando la caravana del rey que se dirige hacia el norte llegue a Winterfell, puede haber cambios. ¿Usar cuervos mensajeros? ¿Hay gente que entregue mensajes? No puedo garantizarlo. Abuelo, Jofrey sonrió levemente, tendrás una manera para detenerlos. ¿Verdad? Dijo Lord Tywin sin expresión alguna. No estaba del todo claro si creía lo que dijo Jofrey. Jofrey, no te preguntaré sobre tus secretos. Es mejor para ti como estás ahora. Verificaré la información yo mismo. Si es verdad, el viejo león miró al pequeño león cubierto de piel de venado. Protegeré a la familia. Jaime, Cersei, Tirion, ¿quién puede ser mi heredero? ¿Dónde está mi nieto? Recuerda tu linaje, un león es más fuerte y poderoso que un ciervo. Recuerda tu lema. Escucha mi rugido. ¿Será Jofrey una elección? Al mirar la alta figura de su abuelo que estaba a punto de irse, Jofrey sintió una sensación de seguridad. Antes de que muera el rey, no te muevas mucho, abuelo. Es digno de ser el rey de los leones. Jofrey parece tener un sentido de pertenencia a la familia Lannister. Cuando la caravana partió, regresó a su carruaje, acariciando el suave rostro de la pequeña doncella y perdido en sus pensamientos. Fue sorprendentemente fácil hablar con Lord Tewin y el objetivo de hoy se logró con éxito. Una vez hecho esto, no debería tener que preocuparse por su vida en los próximos años y podrá desarrollarse bien. Hablando con optimismo, es solo cuestión de tiempo antes de que nos apoderemos de los siete reinos de Poniente. Fuera de Poniente, se inclinó y encontró un parche suave y cálido para sus ojos. Aunque es solo un movimiento casual que no tiene nada que ver con la situación general, sería mejor si tuviera éxito. Errin, todo depende de ti, vamos. Los lectores pueden comentar y discutir, y este libro seguirá actualizándose constantemente. Por favor apoyen el nuevo libro SEDLINX, gracias. Fin del capítulo Capítulo 14 El sol brilla intensamente sobre la cosecha en el mar angosto. La tranquila superficie del mar azul profundo está cubierta de finas y continuas escamas blancas. El capitán estaba encantado. Después de zarpar de desembarco del rey, el carguero Pantos Arbés navegó sin problemas durante dos días. El viento y la corriente oceánica son muy favorables. Tal vez podamos regresar al encantador Pantos en cuatro días. Alabado sea el dios del mar, son dos días completos antes de lo habitual. En opinión de Aelin, este capitán está más gordo de lo que un capitán necesita. El doble. El enviado del trono de hierro asintió y respondió. Madre bendita, espero que mi misión pueda completarse con tanto éxito como este viaje. Erin Lantel no interrumpió. En la superficie, fue enviado por el príncipe heredero Joffrey para supervisar la compra de huevos de dragón por parte de los enviados, pero de hecho, Aelin movió su trasero con torpeza. El camarote del capitán, en la popa del barco, está decorado de forma muy vistosa, con gruesas alfombras y ventanas con vidrieras incrustadas, pero lamentablemente los asientos no son adecuados. El propietario del barco y su capitán, el gobernador Yirio Mopatis, era un hombre corpulento. Estas sillas de cuero hechas a medida son ciertamente inusuales. Erin incluso pensó que una silla sería suficiente para los tres. El capitán no parecía tener muchas esperanzas. Nunca antes había oído hablar del huevo de dragón que quieres. El gobernador probablemente no se lo toma en serio. La sonrisa del enviado era muy contenida. Jaja, Pentos y Desembarco del Rey son los socios comerciales más cercanos. Creo que el gobernador Yirio es lo suficientemente sabio y no rechazará la buena voluntad del trono de hierro. Por supuesto, hay dragones dorados. Incluso el capitán escuchó la amenaza y la tentación. Respiró un poco más fuerte, pero aún así no dijo nada más. A Erin no le importaba. La fortaleza roja estuvo llena de escenas de disputas y sarcasmos durante todo el día. Él ya estaba acostumbrado a esa atmósfera desde hacía mucho tiempo. Se concentró en la tarea asignada por el príncipe heredero. Naturalmente, tenía que asegurarse de obtener el huevo de dragón, pero después de eso, tenía cosas más importantes y secretas que hacer. Stormborn Daenerys Targaryen, Vegars King Viserys Targaryen, Aelin nunca se ha asociado con estos nombres legendarios durante más de diez años. Ahora quiere apuntar a ellos y ser leal a su maestro. Cada vez que pensaba en esto, Aelin no podía evitar sentir un escalofrío en su corazón. Seré mencionado también en las canciones, villano traicionero, un siervo que soporta la humillación. Pero lo que menos esperaba era lo que dijo e hizo el príncipe heredero Joffrey en ese momento. Aelin creía que había descubierto el temperamento del príncipe heredero en los últimos años y nunca había ofendido al voluntarioso príncipe heredero, por lo que se convirtió en la figura principal entre los miles de sirvientes en el Castillo Rojo. Pero hace cuatro días, en la tarde del segundo día del torneo del príncipe heredero, Aelin vio otro lado del príncipe heredero en el bosque de dioses del Castillo Rojo. Encuentra una razón para quedarte en pentos, lánzate al palacio del gobernador e intenta ganarte la confianza del rey mendigos y su hermana. Sería mejor si pudieras traerlos de regreso a Desembarco del Rey. Si no, serás ejecutado. Aelin simplemente pensó que estaba alucinando. ¿Qué dice el príncipe heredero? ¿No gastar bromas a ninguno de los cortesanos? ¿No jugar juegos extraños, sino asesinar los restos del malvado dragón? ¿Cómo lo supo el príncipe heredero? Los ojos del príncipe heredero estaban tranquilos pero atemorizantes, ¿por qué, no quieres? Aelin respondió reflexivamente, Obedeceré las instrucciones. Tus leales asistentes siempre están a tu disposición. El enorme barco se sacudió más violentamente. Aelin observó en silencio al capitán y al enviado charlando alegremente. Se dio cuenta de que nunca parecía haber visto a través del príncipe heredero. La persona anterior era sólo el príncipe heredero disfrazado. Esto es bueno. Aelin no pudo evitar fruncir los labios. Aunque era hijo de un humilde comerciante y creció en las calles de Lannisport, tuvo la suerte de ver un cielo más amplio. El rico hombre de negocios y matón que viste oro y plata y muestra su poder todo el día es tan humilde como un gusano cuando se enfrenta al león Lannister de Roca Casterly. The Rines of Castamere es una balada tan romántica, impactante y poderosa. A partir de entonces, Elin se comprometió a seguir los pasos del león durante toda su vida, ser testigo del paisaje que no debería haber visto, pisar el polvo de aquellos que en el pasado sólo podían admirarlo y tener sus propias canciones. Él hizo parte de ello. Incluso si sólo puede compartir parte de la gloria del príncipe heredero, ha alcanzado la posición más alta que el antel puede alcanzar. Podría vivir en la torre de Maegor en la Fortaleza Roja, ver pasar a Sir Jaime, el caballero más grande de los Siete Reinos, hablar con el rey y la reina y entrar en contacto con innumerables señores y nobles. Ahora tiene otro dueño ambicioso y la oportunidad de hacer historia con sus propias manos. Leal e inteligente a Elin, el fin del dragón, lantel de Dragón Slayer, el bardo compondrá baladas conmigo como protagonista, y dejará que mi nombre se extienda por los Siete Reinos, que es más importante que la vida larga. Nunca dejaré pasar esta oportunidad. La cosecha se sacudió aún más violentamente, haciendo que Ailín, que se hacía a la mar por primera vez, se mareara un poco. Los marineros en cubierta soltaron gritos de horror. ¡Mire ahí! ¡Es una tormenta! Su majestad el Poseidón. No abandone a su pueblo devoto, el capitán inmediatamente salió corriendo y regresó al cabo de un rato, con algunas marcas de agua en su cuerpo. Es demasiado repentino, demasiado repentino. ¿Cómo pudo suceder esto? El capitán miró con incredulidad. No había ninguna señal. La tormenta simplemente apareció de la nada. ¿Cómo es posible? El enviado del trono de hierro también entró en pánico. ¿Es sólo una visita? ¿Le va a costar la vida en el mar angosto? Erín tenía la expresión más fea en su rostro. La luz está justo frente a nosotros, ¿cómo podemos alimentar a los peces en silencio? Los marineros finalmente arriaron las velas, aseguraron la carga e inmediatamente entraron en la oscura cabina debajo de la cubierta. Este lugar pequeño y lleno de gente les dio la mayor sensación de seguridad en ese momento. El capitán llevó a algunas personas a retirar todos los objetos pesados que no estaban fijos en la habitación y luego cerró la gruesa puerta de madera, confiando aún más en la cabina de su capitán. La gente luchó mucho, pero no fue nada comparado con la furia del mar sin límites. La enorme ola que cubría el cielo y el sol en el centro de la tormenta llegó lentamente. El olor a muerte gradualmente se hizo más fuerte y se extendió. La cosecha era incluso más impotente que los campesinos y soldados frente a la carga de la caballería. Muchos miembros de la tripulación perdieron la esperanza. Oh allá, parece que hoy es mi día. Se acabó, se acabó, se acabó, jaja, todos los mortales son mortales, y todos los mortales necesitan servir. Esto es cierto. Es nuestro turno de servir. Dios de las mil caras, Aelin se agarró con fuerza a una gran mesa de madera que estaba integrada con el barco de carga. Recitó la letra de las lluvias de Castamere en silencio en su corazón, sacando de ellas fe y fuerza. Soy un lannister. El destino está conmigo. El mar hierve cada vez más. El agua ondulante juega con los pequeños barcos y ayuda al hombre a desafiar sus límites fisiológicos. Erin estaba convulsionando y vomitando. Primero vino la pasta de arroz glutinoso a medio digerir, luego chorros de bilis ácida y luego aire y saliva fibrosa. Wow, 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 el ruido es cada vez más fuerte. Sin ninguna educación, las criaturas normales deberían entender que se avecina un desastre. Punto, punto, punto. El mundo de repente se quedó en silencio y la gente gritaba pero no podía oír ningún sonido. El espíritu usó agua de mar como cuerpo y pateó el barco. Aelin estaba rodando débilmente y su visión estaba llena de remolinos retorcidos. La cosecha debía haber estado girando en el aire varias veces. Su cuerpo estuvo tendido en el techo por un rato, y apoyado en el suelo por un rato, con la pegajosa y repugnante mezcla sólido líquido cubriendo todo su cuerpo. Cuando quedó inconsciente, las palabras del príncipe heredero resonaron en su mente. No solo la fortaleza roja está llena de ojos y oídos, sino que el gobernador es hostil al trono de hierro y debe esconderse. Tienes unos meses. Daenerys debe actuar antes de que ella y el rey caballo se casen. La visión se volvió borrosa gradualmente y aparecen manchas de luz y sombras rojas. Olió el mar y la sangre, y no sabía si era su propia sangre o la de otra persona. Intenta encontrar al exiliado ser Joramormont y dile que le concederé el perdón y le dejaré ayudar. Podría ser útil llevar doscientos dragones dorados contigo. A Elin sintió que el barco estaba empezando a romperse. Puedes hacer lo que quieras, yo solo quiero gente. Si lo haces bien, no seré tacaño. También podría hacerte ministra. Santa Madre, muestra misericordia. Guerrero, por favor concédeme coraje y fuerza. Anciana, por favor muéstrame el camino. Extraño, hoy no, hoy no, fin del capítulo, capítulo 15. Cast y fuerte. Es una tarde calurosa. En el dormitorio del primer ministro, siete monjes sostenían la Biblia de las siete estrellas en sus manos y oraban a los siete dioses por el amado primer ministro Jón. Los siete dioses, que se originaron en las montañas Andal, se han convertido desde hace mucho tiempo en la creencia principal en Poniente. Los siete dioses son un solo cuerpo con siete rostros, transformándose en el padre, la virgen, el guerrero, la niña, el herrero, la anciana y el extraño, guiando a las personas a vivir sus vidas correctamente. Oh justo Padre Celestial, una persona que ha hecho buenas obras a lo largo de su vida no debería sufrir tal sufrimiento. Nuestra Señora de la Misericordia, bendice al mundo con paz y libertad de desastres y enfermedades. Guerrero, dale el coraje y fuerza para vencer las enfermedades. Anciana Sabia, por favor muéstrame cómo salvar la enfermedad. Extraño, vuelve más tarde, hoy no, hoy no, Jonarrín no podía oír esto. Sufriendo una enfermedad, cayó en un sueño profundo. A veces, parecía haberse convertido nuevamente en el niño del nido de águilas, corriendo y saltando alegremente por el castillo, con todos los sirvientes persiguiéndolo. A veces, de repente se convierte en un joven tranquilo, que aprende conocimientos y espadas, y conoce a nobles, comerciantes y caballeros. Se casó y vio morir a su esposa. Nombró sucesores uno por uno y observó cómo les sucedían los accidentes. Tiene dos hijos adoptivos. La risa alegre y cordial de Robert se extendió por toda Irie City todos los días, e incluso Edard, que estaba silencioso y serio, ganó algo de vitalidad. Robert y Edard crecieron. Recibió órdenes estrictas del rey loco, pero ¿cómo podría soportar empujar a su hijo adoptivo al infierno de la muerte? Alto como la gloria. Siguió su honor interior. Comienza la guerra de los usurpadores. El ejército rebelde no era débil, y los cuatro príncipes y duques del valle, Stormland, Riverland y el norte izaron juntos la bandera rebelde. Sin embargo, todavía hay muchos leales o centristas entre los príncipes bajo su mando, y hay que tratar con estas personas primero. Tanto Robert como Edard lo estaban haciendo bien, obteniendo una victoria tras otra. Después de la captura de Seagulletown y la batalla de Mitzumer Hall, las fuerzas desobedientes bajo su mando fueron eliminadas y sometidas. El ejército real fue derrotado en la batalla de la campana y el ejército rebelde ganó un gran prestigio. En las orillas del río Trident, Robert golpeó con un pesado martillo, y el dragón rubí de tres cabezas en el pecho del príncipe heredero Rhaegar Targaryen se rompió en innumerables pedazos, y sonó la sentencia de muerte de la dinastía Targaryen. ¡Qué momento tan emocionante! Después de que Robert se convirtió en rey, engordó cada vez más, jugó todo el día y se convirtió en la persona que se sentaba en el trono de hierro con más frecuencia. Luego, obtuvo su único hijo de su esposa Lisa. Mi hijo Robert, mi pequeño Robin, crece rápidamente y se vuelve fuerte. Robert, Ticeye volvió a oír la voz de la mano. No es un gemido vago y sin sentido, sino una llamada una y otra vez. Robert, 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 el rey finalmente vino. Ticeye, ¿cómo está el viejo? Porque de repente, el rey Robert estaba conmocionado y entristecido. Aparte de lo que le pasó a Diana, esto fue simplemente lo peor que se le ocurrió. El gran maestro se puso de pie respetuosamente, con una expresión compasiva en su rostro. Su majestad el rey, he hecho lo mejor que he podido. Sin embargo, a la edad del duque Arryn y habiendo asumido las importantes responsabilidades del país durante mucho tiempo, estoy agotado tanto física como mentalmente. Una enfermedad repentina es realmente inevitable. Era casi tan igual. Todo el cuerpo de Ticeye tembló y dijo vacilante mientras contenía su miedo. La condición no muestra signos de mejora. Quizás puedas darle a duque Arryn un poco de leche de amapola. Al menos aliviará su dolor. Se usa para aliviar el dolor y anestesia. La leche de amapola no es exactamente una panacea. La ira del rey explotó instantáneamente, y su enorme puño derecho fue directo a la cara de Ticeye, que tontería. Ticeye, lárgate. Fuera. Mis puños no te conocen, inútil. Dijo apresuradamente Ticeye. La habitación quedó en silencio, el rey Robert miró a su alrededor y finalmente se sentó en la cama, frustrado. Durante mucho tiempo tomó la mano de su padre adoptivo y habló de los buenos tiempos. Pero el espíritu del primer ministro aún no se había elevado y se limitaba a gritar Robert de vez en cuando. Lady Lisa todavía se negaba a permitir que el pequeño Robert se acercara. No sé cuánto tiempo pasó. El rey tristemente perdió la esperanza y dijo. Llama a Piceye. Después de beber la leche de amapola, Jon Arryn recuperó la conciencia durante unas cuantas respiraciones. Al ver a su hijo adoptivo Robert y su esposa Lisa, abrió la boca. En un instante, innumerables pensamientos e imágenes pasaron por su mente. Pero al final, Jon solo dijo naturaleza fuerte, luego murmuró, cerró los ojos y volvió a su sueño. Después de eso se calmó y no volvió a hablar. En las sombras. El Lord Canciller Petir Bailish espera la última palabra. Lord Jon, estás demasiado asioso. ¿Cómo se puede hacer sin darle tiempo a la gente para prepararse? Aunque planeó el asesinato, creía que era solo un acto de impotencia y que estaba lejos de ser perfecto. Los secretos de Lannister no son desconocidos. La razón por la que puede permanecer oculto durante tantos años es simplemente porque los iniciados sienten que los riesgos son demasiado grandes o los beneficios no son suficientes y no hay ningún motivo. Antes de que Lord Stanis y el primer ministro Jon descubrieran la verdad por su cuenta y decidieran enviar a Lisa de regreso a Leirie, Littlefinger era en realidad uno de estos guardianes del secreto. Maldito Varys, el astuto Renly. Podría haber creado un caos más perfecto, pero ahora tenía que actuar apresuradamente y con anticipación. De ninguna manera, Lisa es realmente un peón perfecto, Petir tiene otros planes importantes para ella, ¿cómo puede dejarla regresar al valle así? Aún así, estaba seguro de que aún podría enfrentar con éxito al león, el lobo, el ciervo y el águila. La llamada alianza de las cinco naciones colapsará. La guerra es inevitable, las tierras de los ríos seguramente sangrarán, y las tierras de los ríos y Dorne no permanecerán indiferentes. Se avecina un caos maravilloso. El torneo es el mejor momento estos días. El primer ministro Hon está cerca de tener la última evidencia. Solo espera a que obtengan el libro y le pide a Lisa que actúe. El viejo y enfermo Hon le dirá la verdad a su hijo adoptivo antes de morir. Para entonces, el ejército del viejo león Tewin estará en desembarco del rey y una batalla sangrienta es inevitable. Pero factores inesperados aparecieron uno tras otro. De hecho, el diablillo tentó a Joffrey para que le pidiera unos huevos de dragón, la intimidación de la reina aún no había desaparecido y Petir tuvo que pasar un día entero disponiéndolos. Luego vino Jon Arryn, quien pensó que se movería más rápido, pero el viejo encontró el libro anoche. El último y más fatal punto es que Lord Tewin se dispuso a regresar ayer por la mañana, el tercer día después del torneo, y Cersei, sus tres hijos e incluso el Matarreyes lo acompañaban. Estúpida Cersei. Tewin arrogante. Sin los Lannister, el caos causado por la muerte de la mano se reducirá considerablemente. El poder del ciervo, el águila, el pez y el lobo, vinculados al rey Robert, no puede ser igualado por una familia de leones. En ese momento, al frío y racional Lord Tewin no le importará su rostro. Aunque Occidente pagará el precio, la guerra terminará pronto. Este no era el propósito de Petir Baelish. Pero él no se desanimó. Después de tantos años, tiene paciencia suficiente para esperar la próxima oportunidad. Aunque la retirada del león de desembarco del reino es el mejor resultado, al menos sin la alianza de los cinco reinos, los conflictos y diferencias entre los siete reinos se volverán cada vez más serios. La próxima oportunidad no está muy lejos. Se frotó el escudo del ruiseñor en el pecho y sonrió misteriosamente. Sin la destrucción de varias familias de duques, ¿de dónde vendría la nueva vida de la familia del duque Baelish? Petir tiene grandes ambiciones, conde, duque y el trono de hierro. Para lograr el poder supremo, debe haber suficiente para derrocar el caos de los siete reinos y romper los grilletes de este orden rígido y rígido. Sólo así él, un linaje noble en decadencia, podrá ascender más alto y elevarse por encima de millones de personas. Cuando Aegon forjó el trono de hierro, no fue sangre ni reclamaciones. En ese momento, un sirviente discreto se acercó a él y le susurró algunas palabras al oído. El rostro de Petir mostró una conmoción sin precedentes. ¿Cómo es eso? Jon Arryn. Meñique nunca había odiado tanto al viejo. Consideró varios factores inesperados, pero nunca pensó que habría un problema aquí. Carácter fuerte. ¿Son estas tus últimas palabras? ¿Eso es todo lo que dijiste? ¿Quién hubiera pensado que el primer ministro no testificó contra los hermanos Lannister antes de morir, sino que se llevó el secreto a la tumba? Casi se sentía como un payaso. Después de planificar tanto, al final solo obtuvimos este resultado. La mano está muerta, los Lannister están a salvo y el rey no tiene ni idea, ¿qué pasa después? Petir no estaba en absoluto de humor para pensar en ello en ese momento. Carácter fuerte. Jon Arryn, viejo tonto. Mereces ir a los Siete Infiernos. Fin del capítulo, capítulo 16. Fuente de energía, runas, energía mágica. Las alas negras traen noticias negras. Un cuervo mensajero de desembarco del rey voló desde la flota Lannister. La noticia se difundió rápidamente. Jon Arryn, mano del rey, duque del nido de Aguilas, guardián de la garganta y guardián del Este, murió de una enfermedad repentina. Joffrey estaba bastante sorprendido, no esperaba que el primer ministro muriera tan rápido, originalmente pensó que tomaría una o dos semanas. Solo podía alegrarse de no haber tardado, haber comunicado la información a Lord Tewin a tiempo y haber buscado el apoyo de la familia Lannister. Una vez que Stark reciba el mensaje secreto de provocación, será mucho más problemático obtener su poder. El convoy continuó su camino. Debido al hecho de que esto no se pudo hacer público, los hermanos Lannister y Lord Tewin estaban inevitablemente indecisos. La caravana probablemente no cambiaría de dirección hasta que se determinara la actitud del rey Robert. Joffrey continuó su investigación. ¿Cuál debo elegir, una espada o una vela de cristal? Dudó por un momento, pero decidió estudiar primero proyectos con beneficios esperados claros. Ana, trae la vela de cristal. De todos los objetos sacados de la casa del tesoro, solo la espada fue la más difícil de entender. No hace falta decir que el acero valirio, al igual que la vela de cristal estampada, es un objeto mágico con un efecto específico. También se ha entendido la función de las gemas y cristales, que es la de aportar algo de energía para la magia. Sin embargo, no hay nada sorprendente en esta espada. No proporciona energía para otras magias. No ha habido cambios visibles durante este periodo, lo que deja a la gente preguntándose por dónde empezar. Aunque tengo mucha curiosidad, ahora hay cosas más importantes. En los últimos dos días, después de practicar y pensar, y basándose en la información y los datos existentes, propuso un marco mágico establecido temporalmente. Fuentes de detección, como piedras preciosas y cristales, que solo pueden permitirle sentir, pueden absorber y almacenar ciertos tipos. De cosas que son difíciles de usar directamente energía mágica, esta energía se denomina temporalmente fuente de energía. Se desconocen la naturaleza, fuente, cantidad total y eficacia de la fuente de energía. Las fuentes de iluminación, como el acero valirio, que pueden sentir y ver la luz, pueden absorber la fuente de energía y convertirla en algún tipo de energía mágica utilizable. Este tipo de energía se denomina temporalmente energía mágica. La luz blanca que puede reparar el daño a las baldosas de acero y curar las heridas es la energía mágica de recuperación. Para ser más precisos, lo que realmente sintió fue fuente de energía, y lo que pudo sentir y ver la luz fue energía mágica. Esos elementos eran simplemente portadores ordinarios. El convertidor que convierte la energía fuente en energía mágica no es el patrón, sino el eso desconocido detrás del patrón. Jofrey le dio un nombre cliché. Rune. Vale la pena señalar que no hay consumo de runas para convertir la energía fuente en energía mágica, pero para crear nuevas runas subcorporales, se requiere el consumo de su propio origen. La energía fría invisible. Llamó a esta preciosa energía fría Funen. A diferencia de la fuente de energía y la energía mágica, hasta ahora sólo puede sentir la energía del talismán que posee y es impotente contra la energía del talismán de otros accesorios mágicos. Cuando usó la runa de recuperación para hacer tejas de acero, sintió brevemente la frialdad de la energía de la runa durante el proceso de transferencia. Pero la inducción especial a las runas que pensé se debilitaría a medida que se consumiera la energía de las runas. En otras palabras, esto es en realidad la inducción de la energía del talismán contenida en las runas, no la inducción de las runas mismas. De esta forma, las runas se convierten en un concepto completamente vacío. No es perceptible ni visible su verdadera estructura, lo que aumenta enormemente la dificultad de la investigación. Afortunadamente, existen patrones. Aunque el patrón es sólo energía mágica que fluye en un camino especial debido a las necesidades de las runas, es una especie de proyección distorsionada de las runas invisibles. Pero precisamente debido a la existencia del patrón, Joffrey pudo tocar las runas indirectamente, y luego las obtuvo por casualidad y pudo ver los misterios de la magia. Luego hubo el primer uso de la runa de recuperación hace tres días. Joffrey quedó gratamente sorprendido al notar que la difusión y promoción de la magia no fue tan difícil como se esperaba. Al menos no tan difícil como para que el impacto de la magia en el mundo sea prescindible. Tomándose a sí mismo como ejemplo, la runa de recuperación no sólo puede absorber la fuente de energía y convertirla en energía mágica de recuperación, sino que también puede continuar generando energía rúnica y crear otros elementos con runas de recuperación. Incluso puede crecer con su alma. Este último punto es el más sorprendente. Parece que el alma proporciona a las runas alimento para crecer, y las runas también le proporcionan al alma nutrientes para volverse más fuerte. Quizás Funem sea algún tipo de derivado o variación del poder del alma. De vuelta a los negocios. Al ritmo con el que se acumulaba la energía del talismán, Joffrey podía crear una o dos piezas de acero valirio cada día, o tratar dos o tres heridas menores. El efecto de la magia ya era significativo. Pero esto también le hizo dudar. Según este cálculo, el acero valirio no es tan raro. Hay cientos de armas de acero corrugado en Poniente, y probablemente hay miles en todo el mundo. Él puede duplicar este número en sólo diez años. ¿Hay sólo unos pocos magos en la generación valiría? Por supuesto que esto es imposible. Para ser llamada una civilización mágica perdida, el uso de la magia por parte de valiría debería ser mucho más extenso. Entonces, probablemente no sea problema del valirio, sino suyo. ¿Mis runas están creciendo demasiado rápido? ¿O hay costos desconocidos significativos en mi enfoque? ¿O incluso, no tienen runas en su conciencia, pero usan otros métodos para usar el poder de la magia? Después de pensar en esto en ese momento, inmediatamente descubrió el punto ciego clave. Sí. ¿Por qué siempre pienso que otras personas también tienen runas? Anteriormente, inconscientemente pensaba que otros estaban en la misma situación que él, y atribuía el declive de la magia a la rareza y dificultad de observar las runas, sin tener demasiadas dudas. Pero tan pronto como surgió la idea y pensé en la información que sabía sobre la magia, la respuesta ya era obvia. A juzgar por el rendimiento real. Hay varias formas de usar la magia en este mundo, como hechizos, medios, rituales, sueños, accesorios, sangre, vida y muerte, hay muchas formas, pero no existe una descripción similar de la magia que aparece con un solo pensamiento. La magia conocida en el mundo no solo es complicada y difícil de entender, sino que tampoco tiene efectos precisos ni una tasa de éxito determinada, hay mucha suerte y accidentes, lo cual es completamente inconsistente con los efectos de las runas. En términos de dificultad. Aunque Joffrey solo vio los patrones distorsionados proyectados por las runas, este también era un talento único en el mundo. Aún así, meditó profundamente en el patrón de su sueño y consumió por completo docenas de runas antes de dar con éxito el primer paso. Las personas en el mundo que no pueden ver los patrones no pueden aprender. En conjunto, sus runas son probablemente verdaderamente únicas. La magia utilizada por otros puede ser solo una aplicación empírica de runas o poderes secundarios, y realmente no comprenden las runas o el concepto de magia que está más cerca de la esencia, por lo que es complicada y difícil de controlar. ¿Podría ser que en este mundo existan ciertas acciones, sonidos y fenómenos que puedan desencadenar el poder de las runas? La respuesta solo se puede obtener después de contactar con otros magos. Su Alteza, Vela de Cristal, Annala sostuvo con cuidado y se la presentó al Príncipe Heredero. Este bebé no parecía fuerte y no quería romperlo. Jofrey lo tomó y lo miró con atención. Este es un objeto mágico mencionado explícitamente en la trama. Tiene forma de vela, cristalina y brilla con una misteriosa luz negra, y está hecha del famoso Cristal de Dragón. Y como el Cristal de Dragón parece una especie de cristal, se le llama Vela de Cristal. El Cristal de Dragón también se conoce como Obsidiana, y los Valirios también lo llaman Fuego Helado y puede causar daño a los Caminantes Blancos que usan magia de hielo. Cuando estuvo en Desembarco del Rey, buscó específicamente Cristal de Dragón Ordinario y descubrió que podía absorber y almacenar automáticamente una fuente de energía como el Cristal de Piedras Preciosas. ¿Fuente de energía perjudicial para los Caminantes Blancos? En resumen, los Valirios pueden utilizar el Dragón Glass para hacer velas de vidrio. Los magos del antiguo Feudo-Valirio usaban estas velas para poder ver a través de montañas, mares y desiertos. Sentados frente a este tipo de velas, pueden entrar en los sueños de otras personas y mostrar visiones, o intercambiar información al otro lado del mundo de distancia. Lo que se sabe capta el alma moderna de Jofrey. Mire estas magníficas funciones, satélites mágicos, mundos de sueños, comunicaciones remotas, todos los componentes básicos de la red mágica. El maestro de la red mágica soy yo mismo. Cuando pensó en una perspectiva tan brillante, la anticipación en su corazón casi estalla. Después de despedir a los sirvientes, inmediatamente se concentró en comunicar las runas de recuperación en su conciencia y, al mismo tiempo, trató de meditar en los patrones de las velas de cristal. ¿Se pueden usar diferentes runas indistintamente? Sabía vagamente la respuesta. La energía rúnica escondida en las runas de recuperación definitivamente puede construir nuevas runas. Fin del capítulo, capítulo 17 de Demonique Network 0, 1 Beta el largo experimento de meditación que duró más de 10 horas le hizo sentir náuseas. Durante mucho tiempo después de eso, varios patrones y líneas caóticas y retorcidas continuaron interfiriendo con su espíritu como una pesadilla. Afortunadamente, finalmente se obtuvieron resultados experimentales satisfactorios. De hecho, Funem se puede utilizar universalmente. Aunque la mayoría de los patrones en las velas de vidrio menospreciaban la energía talismán que había acumulado durante 4 días. Pero al final logré comprar una runa nueva. ¿Para qué se utilizan las nuevas runas? Quería saber la respuesta de inmediato, pero acababa de consumir la energía de la runa y la energía mágica especial de la nueva runa no se había repuesto, por lo que tuvo que esperar pacientemente a que la nueva runa creciera. También hubo una sorpresa inesperada durante el período de espera de 2 días. La velocidad a la que las nuevas runas y las runas de recuperación adquirieron poder no disminuyó. En otras palabras, si el aumento diario de energía rúnica de una sola runa se registra como una unidad, entonces antes podía obtener una unidad de energía rúnica por día, y ahora puede obtener dos unidades por día, lo que es un doble completo. Simplemente no sé si existe un límite superior para esta tasa de crecimiento. Con alegría y preocupación en su corazón, hoy, después de consumir la energía mágica plateada acumulada por la nueva runa durante 2 días y alrededor de 3 unidades de energía rúnica, finalmente logró impulsar la nueva runa. ¿Ana, cómo te sientes? Le preguntó Joffrey a la atónita chica con preocupación. Ana parpareó rápidamente, todavía incapaz de ocultar la expresión de asombro y excitación en su rostro. Nunca imaginó que su vida se elevaría hacia el cielo azul como un águila en tan solo unos días, como si la hubieran bendecido los dioses. Primero fue elegida por el príncipe heredero, luego fue favorecida y ahora, Ana volvió a cerrar los ojos con inquietud y lo sintió claramente de nuevo. ¡Qué existencia tan grande y misteriosa! Ana, Joffrey agitó su mano derecha frente a sus ojos, ¿Estás bien? Ana finalmente volvió en sí, su alteza, Estoy bien, pero nunca antes me había sentido así. Es increíble. Miró al príncipe heredero con ansiedad. Su alteza, Ana es sólo una sirvienta, una cosa tan preciosa, Joffrey tocó la cabeza de la niña y mostró una sonrisa afirmativa, Entre tanta gente aquí, usted es en quien más confío y en quien más cercano. Es inútil pensar demasiado en ti mismo. Sólo haz una cosa más. No tengas miedo, Joffrey levantó la suave manita de la niña, Es sólo un ligero rasguño, muy superficial es suficiente. Usando el nuevo runas, trasplantó con éxito las runas de recuperación en el alma de Ana. ¿Cómo es el efecto? La raga afilada pasó como un relámpago y una marca roja brillante floreció en la mano de la niña. Ana se mordió el labio con fuerza y no gritó. Después de algunas respiraciones, la herida en la palma de su mano se tragó la sangre que acababa de filtrarse y luego desapareció. Joffrey no sintió ninguna carga ni cansancio. Luego activó alguna orden indescriptible en su conciencia. Los ojos de Ana se abrieron de inmediato y sus dos labios color cereza temblaron levemente. Se fue. Joffrey pellizcó la mejilla de la niña y dijo. Lo arreglaré en dos días. El resultado fue satisfactorio. Con la ayuda de nuevas runas, puede dar a otros las runas que ya tiene y tener reacciones especiales ante ellas. También puede controlar o incluso destruir las runas dadas. Pensó en un nombre. Imagen en el espejo. Runa espejo. Copia las runas en imágenes reflejadas y dáselas a otros, y podrá tener el máximo control. Al igual que la ontología y la imagen especular, una es la entidad y la otra es solo luz y sombra que depende de la entidad para existir. La primera runa obtenida de la vela de cristal resultó ser esta. Se sintió favorecido por el destino. Joffrey lo ha probado antes y la runa de recuperación en sí no se puede transferir al cuerpo humano ni a otras criaturas vivientes. Se puede especular que la mayoría de las runas no se pueden compartir con otros y solo se pueden usar para usar magia o hacer accesorios mágicos. Aunque esto puede garantizar su monopolio, es bastante perjudicial para el futuro desarrollo de la magia. La función de la vela de cristal le mostró el camino a seguir. Crea tu propia red mágica desde cero, construye mi mundo más realista y conviértete en el dios de la magia. Pero, después de todo, la energía de una persona es limitada. Es necesario difundir el conocimiento para maximizar su poder, y el cambio social requiere una nueva clase de interés para promoverlo con éxito. Ahora con Mirror Rune, la magia parece haberse extendido, pero no completamente. Es perfecto. Joffrey pensó en el rey nocturno de la serie de televisión. Tan pronto como murió el rey nocturno, todos los demás fantasmas bajo su mando fueron eliminados, lo cual era similar a la habilidad de su propia runa espejo. Maravilloso, maravilloso. Ha aparecido el amanecer de la red mágica. Las imágenes reflejadas de varias runas se pueden utilizar como producto central de la comunicación de Magic Network. Las runas espejo son equivalentes a servidores. El costo de operación del sistema corre a cargo del usuario. El riesgo de ser expulsado de Magic Network o del mundo real es suficiente para contener a los usuarios. El marco ha tomado miedo. Simplemente llame lo sistema Beta Magic Network 0-1. Conocido como MN0-1 Beta. Al pensar en estas palabras que no pertenecían a este mundo, de repente recordó el miedo de ser dominado por innumerables protocolos de software en su vida anterior. De manera desinteresada, inmediatamente decidió compartir esta felicidad con el mundo. Ana, trae algo de papel. El pergamino estaba extendido sobre la mesa, tomó un bolígrafo y escribió un título llamativo en la parte superior. Instrucciones para usuarios del sistema Magic Network y acuerdos relacionados. Artículo 1. Los usuarios no divulgarán la información privada de Moan y el personal relacionado de ninguna manera. Artículo 2. Los usuarios no dañarán de ninguna manera los intereses protegidos por este acuerdo. Artículo 3. Los usuarios deben asumir todos los costos de uso de Magic Network. Artículo 4. Después de firmar este acuerdo, el usuario tiene la responsabilidad y obligación de salvaguardar proactivamente los intereses de Moan. Artículo 5. Para el desarrollo sostenible de Magic.com, que representa los intereses colectivos de todos los usuarios, los usuarios tienen la responsabilidad y la obligación de cooperar activamente con Magic.com en la recopilación de información personal y proporcionar mano de obra y recursos materiales y otra asistencia. Artículo 6. Artículo 6. A cambio de disfrutar de los servicios y la conveniencia de Magic Network, los usuarios deben completar activamente diversas tareas asignadas por Magic Network con o sin remuneración. Artículo 7. Para los usuarios que violen el acuerdo, Moan tiene derecho a tomar diversas medidas necesarias, como advertencias, castigos, detenciones, emisión de tareas punitivas, prohibiciones por tiempo limitado, prohibiciones permanentes, etc. El personal relevante incluye, entre otros, los usuarios de Magic Network, el personal de servicio de Magic Network, los propietarios de Magic Network y el personal designado. Los intereses protegidos por este acuerdo incluyen, entre otros, la vida y la salud, la propiedad, la libertad personal, la privacidad, la salud mental, la imagen y la influencia de la opinión pública. Nota. El derecho de interpretación final de los términos anteriores pertenece al propietario de Magic Network. Después de escribir todo el contenido, Joffrey desempolvó el pergamino y lo leyó con atención, cada carácter chino revelaba un profundo cariño. Mientras la idea esté vigente, se puede reelaborar y pulir en el futuro. Estaba muy satisfecho, pero también un poco arrepentido. Este método es incompatible con esta época. En el entorno actual, pedir directamente a la gente que jure lealtad no solo es más sencillo, sino también más eficaz. Pero considerando el mundo que imaginó, las decenas de millones de usuarios de Magic Network no pueden controlarse simplemente jurando lealtad. Solo bastará con un conjunto de reglas estrictas. Dejando a un lado este acuerdo que tal vez no se vea en mucho tiempo, Joffrey se relajó por completo. La investigación llega a su fin. Durante varios días su mente había estado inmersa en la investigación. Ahora el sistema de magia rúnica finalmente está en el camino correcto. Coleccionar runas, desarrollar los efectos de las runas existentes y acumular runas es un círculo virtuoso que es suficiente para respaldar su progreso. El futuro es brillante. Ya no resistió el agotamiento mental, cayó en la cama y pronto se quedó dormido, fin del capítulo. Capítulo 18 ¿Hay otra ruta importante en esta ruta? Hay una tormenta. Tan pronto como salieron estas palabras, todos empezaron a hablar preocupados. En los últimos días, los armadores que tomaron esta ruta y aquellos que tenían familiares y amigos que se hacían a la mar estaban aún más ansiosos. Pero estas reacciones en la orilla no afectaron en absoluto las acciones de los vivos en la cosecha. Los que sobrevivieron se apiñaron en el puerto de desembarco, como si los persiguieran bestias devoradoras de hombres, olvidando por completo que ahora estaban a salvo. De todos modos, finalmente tocaron tierra firme. Algunas personas se arrodillaron y lloraron amargamente tan pronto como aterrizaron en la orilla, algunas se besaron y tocaron el suelo debajo de ellos con entusiasmo, y algunas personas afortunadas vieron a sus familiares y amigos en el lugar e inmediatamente se abrazaron mientras lloraban y reían. Aunque todos sintieron pena, hacía tiempo que estaban acostumbrados a escenas así. Las ciudades que dependen del comercio marítimo para su sustento naturalmente soportarán la ira y las desgracias del mar. Estos son los altibajos transmitidos de generación en generación por la gente de Pentos. De hecho, sólo más de la mitad de los más de 100 miembros de la tripulación del Árabes regresaron y la mayor parte del cargamento se perdió. ¿Pero qué se puede hacer? La vida debe continuar. La multitud de espectadores se dispersó gradualmente y se ocupó de sus asuntos. La tripulación del Árabes también se calmó y abandonó el muelle, dejando solo al enviado del Trono de Hierro y a Elin que estaban perdidos. El enviado quedó atónito por un momento, mirando al asistente del Príncipe Heredero junto a él, y no pudo evitar sentirse un poco reconfortado. Aunque su actuación en la tormenta no fue particularmente buena, parecía mucho más valiente y decidido contra a Elin. Elin, ¿estás bien? Preguntó cortésmente el enviado. A Elin estaba aturdido como si no hubiera escuchado nada, y siempre temblaba de repente en momentos inesperados, lo cual era sorprendente. Dejó de preocuparse por este cobarde, reflexionó un momento y decidió completar su misión lo antes posible. Termínalo temprano y regresa temprano, y nunca más vuelvas a este lugar fantasma. Arrastró rápidamente a la encogida Elin fuera del muelle. Los dos caminaron entre las características torres cuadradas de ladrillo y las casas con techo de tejas de pentos, pasando junto a todo tipo de gente. Ciudadanos pentos con barbas bifurcadas brillantes y exageradas, mercenarios con armaduras de cuero y cuchillos empuñados abiertamente, libertos humildes que no son esclavos de nombre, tipos con ropa discreta, empresarios ricos y familias adineradas que se animan unos a otros, tal vez bajo la influencia de estas animadas escenas, Elin gradualmente se fue calmando y simplemente se encogió en silencio. Después de caminar entre espectáculos callejeros y mercados donde se comerciaban especias, gemas y vino, un enorme templo rojo apareció ante sus ojos. El patio del gobernador Yirio está al lado de este templo. Llegó el destino. El enviado enderezó su apariencia y caminó hacia la puerta del patio. A Elin lo esquivó y miró hacia arriba, luego miró al suelo y lo siguió. Dios los bendiga y que todo salga bien. El gobernador recibió calurosamente en el salón a los distinguidos invitados de desembarco del rey. Después de escuchar el propósito del enviado del trono de hierro, inmediatamente expresó su voluntad de ofrecer regalos al respetado príncipe Jofrey. Tres hermosos huevos de dragón. Por esta razón, Menike está realmente dispuesto a dejar de perseguir los diez mil dragones de oro no pagados del comercio entre él y el trono de hierro. Aunque no hay una moneda de oro frente a ti, son diez mil dragones de oro. El gobernador Yirio parece haber olido el dulce aroma de las monedas de oro. Como no hay noticias de Wallis, significa que se trata de un negocio normal. ¿Por qué no estás de acuerdo si tienes dinero que ganar? Los huevos de dragón no valen diez mil dragones de oro. Yirio se rió audazmente y prometió enviar al enviado de regreso a desembarco del rey mañana. El enviado se inclinó para expresar su gratitud y cuando volvió a levantar la cabeza, dos sirvientas delgadas y vestidas con ropa fresca estaban parada frente a él. Se despidió con complicidad el gobernador y bajó a conocer las costumbres de Pentos. Errin se quedó allí, sin comprender. El gobernador Yirio entrecerró los ojos, estimado representante del príncipe heredero, ¿tiene algo más que agregar? Aelin no respondió. Yirio no mostró descontento. Si estás dispuesto, deja que el sirviente te lleve a descansar primero. ¿Qué tal si regresas a desembarco del rey con el barco mañana? Barco, barco, aelin parecía haber sido activado por algún interruptor, y se emocionó al instante. No. No quiero un barco. El dios de la tormenta está enojado. Tormenta. Gritó como un loco, levantando la cabeza y girando, caminando tambaleándose, como un borracho caminando sobre una cubierta que se balancea. Los sirvientes hicieron todo lo posible por evitarlo, pero uno de ellos fue derribado por la frenética Aelin. Aelin también perdió todas sus fuerzas en un instante, se desplomó en el suelo y murmuró sin comprender. No, no, ningún barco, una expresión de confusión apareció en el rostro de Yirio. El poder de la tormenta está fuera del alcance de la gente corriente que se atreve a mirarla directamente. Incluso los marineros experimentados pueden sufrir crisis mentales tras encontrarse con un naufragio, y mucho menos aquellos que nunca han estado en el mar. Los pentos lo llaman el bautismo de Poseidón. Aquellos que sobrevivan al bautismo se volverán más fuertes y valientes y lo considerarán una bendición. Aquellos que no puedan sobrevivir lo considerarán naturalmente como una terrible maldición. Yirio suspiró e indicó a los sirvientes que bajaran a Aelin. Ahora el llamado representante del príncipe heredero ha perdido toda utilidad. Según su experiencia pasada, no se atrevería a cruzar el mar angosto nuevamente durante al menos tres o dos años con este tipo de actuación. Para entonces, el noble príncipe Jofrey todavía recordará a este escudero. Este tipo que desafortunadamente fue maldecido por el mar solo pudo luchar por sobrevivir en esta tierra. Temprano en la mañana del día siguiente, Aelin fue invitada a salir del magnífico patio. El desolado escudero deambuló por la ciudad de Pentos y fue testigo de cómo el enviado del trono de hierro y el huevo de dragón abordaban el barco y navegaban hacia desembarco del rey. Hasta que la luz del mar se volvió de un cálido color rojo anaranjado, nadie le prestó atención. Aelin solo podía estar agradecida por esto. Después de que la tormenta perdió al moribundo Arvest, pronto se convirtió en un extraterrestre y una broma en el barco. ¿Quién puede permitirse el lujo de un cobarde que se esconde en su habitación todo el día y grita al ver las olas en la superficie de su bebida? Ahora parece que este disfraz le ha ayudado con éxito a dar el primer paso de su plan. En cuanto a cómo completar la tarea en el futuro y no pudo evitar mirar en dirección al patio del gobernador fuera de la vista. El príncipe heredero le dijo muchas cosas. El gobernador Illyrio, el señor de los caballos Dothraki Kaldrogo, el pajarito de Varys y muchos más son enemigos peligrosos. ¿Dónde está Jora Mormont? ¿Tengo que quedarme en pentos y esperar el momento oportuno? ¿Ir a otras ciudades-estado? ¿Quizás gastar dinero para contratar algunos mercenarios? Mientras pensaba, notó algunas miradas maliciosas a su alrededor e inconscientemente tocó la bolsa de dinero atada a su cintura. En la situación actual, los 200 dragones dorados en su cuerpo eran su única esperanza de supervivencia. Necesitas comprar armas de autodefensa rápidamente. La noche de pentos, el viaje peligroso, mis canciones, fin de este capítulo. Fin del capítulo. Gracias por escuchar este capítulo y apóyennos en la página de Patreon, donde se subirá los próximos capítulos de la novela. Nos vemos y por favor suscríbanse para seguir creciendo en el canal.